muy buen día doctores y doctoras vamos a dar inicio a la resolución del simulacro número 19 un simulacro que ustedes han dado tanto en modalidad presencial como en modalidad online vamos a resolver la parte a la resolución de la parte a muy bien la primera pregunta te menciona un hombre de 25 años desarrolla diarrea y dolor abdominal tipo cólico se le diagnostica colitis ulcerativa en una colonoscopia colitis ulcerativa en una colonoscopia no sea ya te dan el diagnóstico y qué es lo que te piden cuáles son los hallazgos que son consistentes con este diagnóstico y tú que acordar que cuando tú te hablen de colitis ulcerativa siempre van a querer que tú hagas su versus con la enfermedad de Crohn ¿verdad? con la enfermedad de Crohn siempre va a estar ese versus por eso ahorita vamos a hablar de eso ¿cuál es el riesgo más importante? la letra B la enfermedad es confluente o sea es continuo y se van juntando las lesiones y sobre todo el recto sigmoides es la parte que está más afectada en cambio la enfermedad de Crohn es discontinuo es parcheado y te va a afectar desde la boca hasta el ano entonces acá tenemos nuestro priming en el que vemos enfermedad de Crohn versus colitis ulcerosa la enfermedad de Crohn va desde la boca hasta el ano lo dicho lo más frecuente iliocólico en cambio la colitis ulcerosa generalmente sólo coli en izquierdo y recto es el más frecuente pero puede ver pero puede afectarse iliocólico sí cuando cuando tiene una complicación que se llama ileitis por reflujo pregunta examen nivel yuca ¿verdad? características enfermedad de Crohn generalmente es transmural transmural y discontinuo en cambio el colitis ulcerosa es mucoso y continuo mucoso y continuo úlceras puede haber úlceras aftosas en enfermedad de Crohn pero la colitis ulcerosa son superficiales ¿cómo se te va a presentar tu enfermedad de Crohn? con diarrea y tenesmo fístulas con ya complicaciones con masa en fosa ilíaca derecha en cambio colitis ulcerosa para un joven que tiene diarrea y sangra diarrea y rectorragia abscesos crípticos es frecuente en colitis ulcerosa y granulomas epitiloides pero no caicificantes no necrosantes eso es en enfermedad de Crohn es lo que lo diferencia enfermedad de Crohn de tuberculosis por ejemplo porque tuberculosis también gastrointestinal también te hace granulomas pero caicificantes mira enfermedad de Crohn granulomas colitis ulcerosa abscesos crípticos ambos tienen asociaciones extra intestinales por ejemplo enfermedad de Crohn erite manodoso y colitis ulcerosa pioderma gangrenosa y colitis esclerosante acuérdate los de colitis te doy ese tip los de colitis más frecuentes son pioderma gangrenosa y colangitis esclerosante todos los demás que tú escuches extra intestinal piensa en enfermedad de Crohn no tengas bolas para preguntar examen ojo el patrón en empedrado el patrón en arlequín en empedrado lo vas a encontrar en la biopsia en la colonoscopía y biopsia de la enfermedad de Crohn en cambio la colitis ulcerosa ves pseudopólicos complicaciones enfermedad de Crohn hace abscesos y suras fístulas en cambio colitis ulcerosa me da colon tóxico en tratamiento ambos son parecidos cinco asa la mesalamina o mesalacina corticoides cuando hay brotes y inmunosupresores como azateoprina ciclosporina metrotexata y hasta infliximab pueden utilizarse en el tratamiento muy bien acá puedes ver por ejemplo se ha dos endoscópicos que te digo la colitis ulcerosa en la primera etapa mucosa inflamada friable y consangrado úlceras cubiertas con fibrina mucosas no y la enfermedad crónica y la pérdida de pliegues mucosos pérdida de austras estenosis ulceraciones profundas pseudopólipos un paciente perdón padece ictericia sin coluria y ni acolia sin coluria ni acolia entonces no hay patrón colestásico no hay patrón aparentemente no hay colestasis la bilirubina indirecta es la que está mucho más elevada que la bilirubina directa estamos hablando de una ictericia de predominio indirecto y mira dice que tú le das fenobarbital tú le das fenobarbital y mejora eso reduce la bilirubina devuelve a sus valores normales mira incluso esa bilirubina indirecta no pasa de tres miligramos por decilitro no sólo tiene la ictericia y nada más es de las causas de hiper bilirubinemia cogerita más frecuente del mundo es el síndrome de o enfermedad bueno síndrome de gilbert gilbert mira es la hiper bilirubinemia hereditaria más común inicia en la adolescencia más frecuente en varones que mujeres hay una mutación en la región promotora del gen ugt 1 a 1 que reduce levemente la actividad urudil glucoronil transferasa urudil fosfato glucoronil transferasa y disminuir la conjugación de la bilirubina y por ende aumentar la bilirubina no conjugada que la indirecta la herencia es autosómica recesiva o autosómica dominante y puede ser síntomas inespecíficos fatiga parte del alimento pero el dato es ictericia transitoria que generalmente es leve porque por estrés por periodos de ayuda no por consumo de alcohol ligeramente aumenta la bilirubina indirecta pero menos de tres puede ser más alto dependiendo pero generalmente menos de tres y todo lo demás está normal no requiere tratamiento ahora se ha estudiado y consideraciones importantes con los medicamentos que la administración de corticoides que aumentan la absorción hepática de bilirubina o la administración de inductores enzimáticos como fenobarbital y clofibrato normalizan las concentraciones climáticas de bilirubina en una a dos semanas algunos corticoides fenobarbital y clofibrato podrían normalizar los niveles de bilirubina pero es un dato fisiológico o fisiopatológico no es un dato de tratamiento esta esta patología no requiere un tratamiento de por sí porque es una condición benigna es una condición benigna un hombre de 50 años que interviene en una colisión vehicular mayor sufre traumatismos múltiples múltiples traumatismos he llevado a usi y sangra masivamente acá estás pensando que tengo una úlcera me hace matemesis úlcera y lo más frecuente que sea por estrés porque el paciente ha tenido un accidente ahora con traumatismos múltiples yo tengo dos tipos de úlceras por estrés la de cushing el perdón la de curling y la de cushing la de curling fácil es en quemados y la de cushing es los que sufren traumatismos cráneo encefálicos dice que a través ha sufrido traumatismo múltiple lo más probable es que tenga algún traumatismo cráneo encefálico o encefalo craneal que le haga una úlcera de cushing curling frecuente en quemaduras fondo cuerpo gástrico y tubodeno cushing traumatismo cráneo encefálico curvatura mayor tubodeno y esto más arriba todas las úlceras por estrés son úlceras asociadas con gastritis erosiva también te pueden dar esta respuesta gastritis erosiva es decir un daño agudo de la mucosa gastría como resultado de niveles elevados de glucocorticoides endógenos y disminución del flujo sanguíneo al estómago o sea eso tiene que tener en cuenta o sea esto es por la elevación de glucocorticoides endógenos la disminución del flujo sanguíneo al estómago es lo que produce el estrés enfermedades críticas como insuficiencia respiratoria que requiere ventilación durante más de 48 horas el cirs la insuficiencia renal la falla hepática la lesión grave en la cabeza o medio del espinal o quemaduras que afectan a una superficie más de 35% de peso corporal ahí sí quizás podría estar la indicación de lometra solo algún protector gástrico no no en todos los pacientes que ingresan hospitalización algunos se bastan con este criterio pero no pues las úlceras por estrés tienen ciertas indicaciones no sirs suficiencia respiratoria falla hepática lesión grave quemaduras más de 35% en la superficie corporal muy bien la ósea de curling son quemaduras graves disminuyen el volumen plasmático disminuyen el flujo sanguíneo gástrico y eso hace lesión por hipoxia en cambio cushion hay una lesión cerebral aumento de la estimulación vagal aumento de la producción de ácido estomacal mediante la liberación de acetilcolina está el aficiopato de cada una tanto de curling como cushion y acuérdate que son parte de un espectro de gastritis erosiva lo pueden poner como alternativa y sería la respuesta los resultados de laboratorio de un paciente son los siguientes que tiene a ver antígeno de superficie positivo igm anti core positivo mira positivo 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 hepatitis b antígeno e positivo entonces patina positivo todos los demás estudios serológicos fueron negativos claro se diagnostica hepatitis b aguda activa bacán al interpretar los resultados de los estudios serológicos de la hepatitis b a cual de los siguientes intervalos se refiere el término del periodo de convalescencia el periodo de convalescencia es cuando se está recuperando el paciente se va recuperando y que es lo que tiene tiene el antígeno de superficie positivo porque está con infección pero ya está desarrollando anticuerpos contra el antígeno de superficie se va curando se va curando entonces esta está bien acá tienes mira acá tienes hepatitis b sabes que el antígeno de superficie esa es la infección igm anticorris agudo igg anticorris crónico el antígeno b b actividad y el anticuerpo contra el antígeno de superficie s b vacunación b vacunación muy bien es lo que estamos viendo ya en otras instancias quiero quiero comentarte otra alternativa que hay acá que bien puede venirte en el examen que es este lapso en el que el antígeno de superficie es negativo y el anticorris es positivo eso se llama periodo de ventana ya y acá lo podemos ver el periodo de ventana es cuando el antígeno de superficie es negativo pero el anticorris es positivo sobre todo el igm periodo de ventana periodo de ventana lo más no me importa mucho vacunación también te suelen preguntar y te puse ahí arriba que el anticuerpo contra el antígeno de superficie este debe ser acá está positivo elevado anticuerpo contra el antígeno de superficie muy bien esa es la vacunación ¿cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de cáncer gástrico? de todo lo que estás viendo ahí es la cepa de chirichia coli pero esa pues no la CAJ-A porque te CAJ-A el estómago ¿no? aumenta el riesgo de cáncer gástrico y eso está en tu prime mira el más frecuente de los cánceres gástricos es el adeno carcinoma gástrico y su etiología está con el dicobacter pílory sobre todo su cepa que tiene CAJ-A también está patología de la hecaderina síndrome de Lynch gastrectomías parciales tabaquismo gastritis tipo B son factores de riesgo pero el dicobacter pílory CAJ-A está ahí a la cabeza ¿no? bueno mira dice gastrectomía parcial de causa venina pero menos de 5 años no tiene que ser más de 10 años más de 10 años ya ves en tu prime ya estaba bueno esto es una pregunta teórica dice ¿cuántos tipos de dolor abdominal recurrente se clasifican en forma práctica en pediatría? bueno generalmente puede ser orgánico puede ser funcional puede ser este psicogénico pero dentro de los tipos también está en la asociación española de pediatría clasifica 3 ¿no? 3 formas el tipo ulceroso el tipo dismotibilidad miren ulceroso es cuando predomina el dolor el de dismotibilidad es cuando predomina la sociedad preco la sensación de plenitud y la hinchazón y la dispepsina específica que no está definida en algunos anteriores cuadros ¿no? son cosas prácticas para evaluar dolor abdominal recurrente en pediatría la causa más grave de deshidratación perdón la causa más importante de diarrea grave con deshidratación en niños menores de 2 años es rotavirus mira diarrea acuosa menos de 2 años rotavirus dijeron este acuosa no han dicho con disentería porque si fuera disentería menos de 2 años es Campylobacter G. juni es con J G. juni mira bueno para mencionarte cositas del rotavirus ya la transmisión es fecal oral periodo de incubación 1 a 3 días hay atrofia de vellosidades por eso es que se pierden disacaridazas en esas vellosidades y se produce una diarrea acuosa secretora más de 10 veces en 24 horas puede ir el bebito y antígeno elisa puedo detectar el rotavirus el tratamiento es reposición hidroelectrolítica el tratamiento es reposición hidroelectrolítica es un virus no requiere antibióticos reposición hidroelectrolítica niña de 4 años hace 4 días presenta lesiones cutáneas primero rosadas que se transforman en vesículas de contenido transparente mira vesículas vesículas cuando ves vesículas piensa en herpes o coxaque impétigo contagioso bueno no estoy dado con vesículas podría ser el ampolloso pero no son vesículas son ampollas ya prácticamente erupción variciliforme de caposi ya pero niña de 4 años que no es un antecedente de VIH difícil puede ser cualquiera de estos sigamos no pero dice tronco, cara y brazo síndrome de boca, mano y pie no tendrían nada que ver voy con las dos primeras a la exploración tiene 38 las lesiones vesícula pustulosas descritas y en velo del paladar se aprecian mira tiene vesícula pustulosas tienen el velo del paladar esto es más frecuente que sea varicela mira vesícula pustulosas descritas en el velo del paladar o sea tiene exantema tiene enantema y también está compromiso tronco, cara y brazo y puede también ser compromiso coro cabelludo y en distintas etapas todo eso es varicela varicela entonces mira tenemos nuestro priming acá bien conciso la varicela es más frecuente en niños menores de 10 años entre 5 y 15 años está dada por el virus herpes humano tipo 3 el virus de la varicela tiene un periodo de incubación de 10 a 20 días hay un pródromo catarral realmente se presenta como vesícula umbilicada con pleomorfismo regional y enantemas vesícula umbilicada pleomorfismo regional y enantemas costras no contagian y el tratamiento básicamente es sintomático el de la varicela es sintomático complica con impético y se vacuna hasta los 12 meses esos son los puntos más usuales que te pueden llegar a venir en el examen y eso está en tu priming el agente etiológico la forma de la clínica el tratamiento sintomático la vacuna pero queremos que tú ya desde el punto de vista tanto pediátrico como dermatológico sepas dar con el diagnóstico y no tengas tanta duda así que vamos a ver algunos puntos ya vimos el periodo de incubación te dije de 10 a 20 días o sea aproximadamente dos semanas hay fase parodromica que generalmente es raro en niños pero esto la fase del exantema puede ser hasta de 200 a 500 lesiones muy pruriginas es el dato pican en diferentes etapas por eso el famoso signo del cielo estrellado diferentes etapas eso se llama a ver que me lo dice exacto se llama pleomorfismo pleomorfismo regional pleomorfismo regional el estudio de la lesión hay pápulas que se vuelven vesículas superficiales llenas de líquido claro sobre una base eritematosa pápulas y luego se vuelven vesículas con líquido claro sobre una base eritematosa y eso da un aspecto de una gota que son vesículas chiquitas menos de 0.5 cc gotas de rocío sobre pétalas de rosa que son una base eritematosa vesículas sobre base eritematosa herpes donde vayas vesículas sobre base eritematosa herpes hay pútulas umbilic luego puede transformarse en pútulas umbilicadas y con costra y las costras se caen después de una o tres semanas a menudo dejando una base deprimida como cicatriz entonces las lesiones se manifiestan primero en el centro es decir cara cuero cabelludo y tronco y se extienden a las extremidades es centrifugo cara cuero cabelludo y tronco la erupción finalmente se distribuye por todo el cuerpo con la mayor concentración de las lesiones en las áreas centrales puede afectar mucosa oral y mucosa urogenital puede haber afectación ocular y esto es un dato también por lo general respeta las palmas y las plantas por eso cuando haces el examen físico en dermatóton tienes que ver cuero cabelludo palmas y plantas sobre todo con los exentemas de los niños para poder diferenciar se puede desarrollar características de infección grave por varicela por ejemplo fiebre alta prolongada erupción prolongada de vesículos más de 5 días signos de trombocitopenia lesiones encefalitis neumonía no son complicaciones después de la resolución tú ya sabes que el virus de la varicela queda en nuestro cuerpo latente en los ganglios de la raíz sensorial y puede reactivarse y cuando se reactiva se llama herpesóster herpesóster la infección grave por varicela se caracteriza por la erupción prolongada de vesículas que a veces son hemorrágicas fiebre alta más de una semana y diseminación de la varicela al cerebro encefalitis hepatitis o neumonitis en el pulmoncito entonces acá tienes tu cartita tu cart de chicken pox así la varicela ahí puedes leerlo pero compromiso oral compromiso del cuero cabelludo y exantema vesículas con líquido opaco y costras entonces acá está mira acá está la vesícula con su contenido eritematoso con su base eritematosa o sea la gota de rocío la famosa gota de rocío sobre un pétalo de rosa en la piel de estos pacientes se observa una vesícula llena de líquido transparente sobre una base eritematosa gota de rocío sobre pétalo de rosa y en combinación con otras lesiones eso es indicativo de infección por varicela ¿qué otra lesión es? mira acá está el niñito mira cuero cabelludo cara se observa una erupción difusa en varias etapas de la evolución de la lesión apariencia en cielo estrellado y donde se observan principalmente vesículas rotas y erosiones costrosas estos ya son típicos de varicela ahora en la parte superior del cuerpo de un niño con exantema que muestra la aparición simultánea mira en varias etapas ¿no? vas a ver vas a ver vesículas vas a ver ya ústulas mira vesículas y pústulas vesículas y pústulas no hay costras ahí todavía pero es el cielo estrechado mira puede haber en antema en antema mira acá hay una vesículita una afta y el rostro de la niña muestra máculas vesículas y pápulas sobre vas a eritematosa así como vesículas erupcionadas y pápulas costrosas ese es otro mira acá ahí está una costrita vesícula costra vesícula vesícula bonita hay pústulas también pústulas mira todo eso y en el rostro en una región central eso es típico de varicela varicela un niño presenta agenesia radial y trombopenia presenta un soplo pulmonar eyectivo y cianosis corazón no cardiomegálico y con forma de zapato sueco esa forma de zapato sueco es tetralogia de falot donde veas y ese síndrome es agenesia radial trombocitopenia y tetralogia de falot no ATF agenesia radial trombocitopenia y tetralogia de falot es una anomalía genética una asociación genética pero lo importante es que te van a preguntar es el tetralogia de falot es una cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar bajo tetralogia de falot ¿por qué? porque tiene esto estenosis arteria pulmonar cabalgamiento de la aorta comunicación interventricular y y el último en aparecer perdón que es la hipertrofia ventricular derecha hacen los famosos TED crisis o TED sollozos que son las crisis hipoxémicas y la radiografía que vas a ver es el zapato sueco en bota porque justo esa hipertrofia ventricular levanta la puntita del corazón generalmente no es en cardiomegalia tienen esa forma de zapato sueco porque la puntita del corazón está elevada por la hipertrofia ventricular derecha entonces eso es lo que quiero que veas mira por ejemplo la tetralogia de falot que podemos ver aquí es la aparición simultánea de estenosis pulmonar hipertrofia ventricular derecha y comunicación interventricular con una órbita supra yacente los efectos hemodinámicos dependen de la destrucción del tracto salida del ventrículo derecho entonces la desviación de izquierda a derecha es más pronunciada y hay sienosis leve de izquierda a derecha se va la sangre pero cuando hay hipertrofia ventricular derecha como ves aquí va de derecha a izquierda y la sienosis es mucho más grave del primer año de vida hay este esta hipertrofia ventricular así que ahí es cuando se mezcla mucho más la sangre y ahí por eso es que es la cardiopatía cognitación óptica más frecuente del primer año de vida en adelante ya bueno ya te digo el foco sanguino está determinado por la gravedad de la obstrucción del ventrículo derecho está en inglés esto pero ahí te dejo para que lo veas y esto quiero ver a ver dice los bebés con tetralogía de falot leve pueden ser asintomáticos en el examen inicial la cianosis puede ser de leve a grave ya dijimos dependiendo de la gravedad cuando la obstrucción ya es grave ya recién hay una cianosis mucho más grave pero hay esto más que hechizos si el nombre correcto es sollozos episodios hipercianóticos e hipóxicos intermitentes con una incidencia máxima entre 2 a 4 meses después del nacimiento asociado a estrés psicológico y físico causado por un aumento de la resistencia vascular pulmonar o una disminución de la resistencia vascular sistémica o un empeoramiento intermitente de esta obstrucción del flujo derecho y un aumento del cortocircuito de derecha a izquierda puede haber fuerte soplo de inyección quiero ver para que vean acá la fisiopato la fisiopato mira en el episodio de TED en la tetralogía de Fallot ya estos espasmos hipercianóticos están causados por una disminución repetida de la resistencia vascular sistémica mira cianosis hipernea un estrés físico o estrés psicológico va a disminuir la resistencia vascular sistémica ya y va a aumentar la resistencia vascular pulmonar voy a hacer los dos disminuir la resistencia vascular sistémica y aumenta la resistencia vascular pulmonar al aumentar la resistencia vascular pulmonar ¿no? porque empieza a ser cianosis empieza a ser hipernea al aumentar la resistencia vascular pulmonar aumenta la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho y al aumentar la resistencia al flujo de salida del ventrículo derecho aumenta el shunt de derecha izquierda y disminuye el fuego sanguíneo a la circulación pulmonar disminuye el fuego sanguíneo a la circulación pulmonar en esos espasmos mira ve acá hasta asociado al paciente ponen sus rodillas hacia el pecho y normalizan la respiración con oxígeno para que no esté tratando no esté con hipoxia no esté tratando de hiperventilar y así ¿qué haces? disminuyes la resistencia vascular pulmonar y también aumenta la resistencia vascular sistémica ¿ves? disminuyes el flujo de sangre que le llega a las piernas al hacer esto en cunclillas en posición de rodilla al pecho o en cunclillas y aumenta la resistencia vascular sistémica cosa que acá ya disminuye aumenta la presión acá ¿no? en la aorta entonces ya no permite tanto paso de aquí entonces ya no permite que vaya sangre de derecha a izquierda disminuye pues disminuye y aparte que disminuye también la resistencia vascular pulmonar también disminuye la salida del ventrículo derecho y todo eso hace que disminuya el shan de derecha a izquierda y aumenta el flujo normal ¿no? aumenta el flujo sanguíneo y la circulación pulmonar todo ok y se va al pulmón y se oxigena esa sangre y ya no tiene cianosis es el tratamiento no prender en cunclillas o posición de rodilla tiene la base fisiopatológica de la tetralogía de Falot niño de dos años sin atención por vivir con su mamá en un pueblo presenta espasticidad con puños muy cerrados y piernas en tijeras cruzadas hiper excitabilidad reflexica babinski y persistencia normal de reflejos neonatales mira hasta los dos años ¿no? algunos reflejos neonatales se diagnostica parálisis cerebral o sea tiene PCI parálisis cerebral infantil pero tiene esos reflejos ¿no? anormales esa patología neuronal pero ¿cuál es la causa más probable del PCI? hasta aquí era un dato ¿no? te dijeron se diagnostica PCI ¿cuál es la causa más probable? es que sea una hipoxia cerebral no hacer una asfixia perinatal una anoxia cerebral neonatal es lo que define la asfixia ¿no? un estado de hipoxia que puede ocurrir en la etapa preparto intraparto o posparto lo más frecuente es intraparto ¿no? pues mira todos los síntomas que va a tener el paciente ¿no? a corto plazo a prolongado y curso adicional de la asfixia disminuye su tono disminuye los reflejos va a desarrollar complicaciones graves y esto es lo que desarrolla la encefalopatía hipoxico-isquémica la encefalopatía hipoxico-isquémica y ahí están las clasificaciones Sarnat con los grados ¿no? según las conciencias la succión las pupilas las convulsiones y el electroencefalograma y los criterios que te lo suelen preguntar de la Asociación Americana de Pediatría PH del cordón menos de 7 AFGAR menos de 3 al quinto minuto y la clínica de asfixia que ya la vimos un joven de 18 años recibe un golpe directo en la parte alta del abdomen hay dolor epigástrico moderado al momento de la lesión y vómito bilioso sufre un golpe y tiene dolor epigástrico y también tiene vómito bilioso cuando tienes esos dos tienes que pensar en descartar un hematoma duodenal hematoma duodenal ¿para qué seguir leyendo? dice de arriba no hay distensión abdominal dolor leve la palpación de epigástrico el cuaderno superior derecho hematocrito 36% recuento 11.000 amilasa 235 la amilasa sí está elevada los leucocitos también sí es compatible es un hematoma duodenal mira acá están los traumas trauma abdominal cerrado entonces hay que vemos las lesiones específicas ¿no? ¿cuándo vas a pensar en una lesión del vaso? cuando el dolor abdominal se está en el lado izquierdo y puede ser hasta referido hasta el hombro izquierdo ¿no? el signo de care daño hepático cuando el dolor abdominal está en el lado derecho y está referido al hombro derecho y lesión duodenal cuando hay náuseas vómitos vómitos viliosos con dolor epigástrico te dije lesión retroperitoneal es cuando hay dolor de sensibilidad en la espalda y o flanco equimosis perio umbilical que es el signo de culen o equímesis en los flancos que es el signo de grey turner lesión renal piensas en hematuria perdón hematuria piensas en lesión renal y dolor abdominal superior como pancreatitis dolor en cinturón lesión pancreática ¿no? lesión de fragmática disminución de los ríos respiratorios ríos intestinales en el tórax dificultad respiratoria un hematoma duodenal extenso puede obstruir el paso gastro duodenal y manifestarse como agujitos viliosos como está en este caso en este caso ¿cuál es el manejo? el manejo si ya vamos al punto específico del hematoma duodenal es reposo intestinal descompresión gástrica y nutrición parenteral total en la mayoría de casos vamos a ver que esos hematomas duodenales pueden clasificarse y si se clasifica ya de manera más grave quizás ya requieren intervención quirúrgica pero la mayoría de veces observación y hay preguntas de Nam que han venido así también y fue la respuesta fue observación observación bueno claro que lo ponen así bonito reposo intestinal descompresión nasogástrica y nutrición parenteral pero más que observación quiero decir que es un tratamiento conservador un tratamiento médico no quirúrgico un varón de 52 años de edad se presenta en la clínica con dolor en aumento en el cuadrante superior derecho en el examen físico se descubre una masa palpable en dicho cuadrante la TAC revela una gran masa de 5x5 en el óvulo hepático derecho la concentración sérica de alfabetoproteína está elevada y en la biopsia de hígado se confirma un diagnóstico de carcinoma hepatocelular o sea claro pues tiene todo ¿no? la masa tiene alfabetoproteína elevada es un carcinoma hepatocelular y te piden el tratamiento de ese carcinoma hepatocelular cuál es el tratamiento y el tratamiento dice pero dice uno de los menos probables y para eso tienes que empezar tienes que llegar a clasificar ¿no? ¿cómo clasificamos? hay una clasificación según la clínica de Barcelona ¿no? clínica de Barcelona BCRS para ver si es muy temprano en etapa temprana estado intermedio estadía avanzada etapa terminal según el tamaño y según ahí dice el niño pero es child puj ¿no? solo que se ha traducido así child puj tumor menos 2 centímetros más de 2 centímetros acá tenemos que es de 5 centímetros con alfabeto y nada más o sea más de 5 centímetros puede ser este aquí pero estadio B estadio intermedio no es avanzada es intermedio máximo porque no tenemos ni que diga de metástasis no tenemos que ir en versión de la porta no tenemos que diga un estado general eco puntuación más de 2 no lo tenemos eso entonces vamos a los tratamientos y en los tratamientos tanto este temprano muy temprano puede ser con resección quirúrgica o con trasplante hepático si cumple los criterios y la etapa intermedia puede ser con quimioembolización arterial o radioembolización o sea podría ser podría ser y podría ser lo único que no podría ser porque ya eso es en avanzado es la quimioterapia sistémica eso es en avanzado y esa opción ya no es curativa entonces en esos casos en esos casos es el menos probable porque nos faltan datos sí por eso la pregunta dice uno de los siguientes es improbable que sea el tratamiento adecuado quimioterapia sistémica es lo menos probable ¿por qué? porque no es un cáncer carcinoma avanzado o al menos no nos insinúa eso la pregunta lo tienes que tener en cuenta y trasplante de hígado por ahí pueden preguntarse ¿no? trasplante de hígado en carcinoma y patrocinolar si cumplen los criterios de Milán criterios de Milán un conjunto de criterios donde hay un tumor más de dos centímetros pero menos de cinco mire tenía cinco cinco o sea dos centímetros o dos o tres tumores que vienen más de uno y menos de tres tiene que estar en estadio temprano estadio temprano de los factores de riesgo de colangio carcinoma uno es poco probable perdón uno es poco probable ¿qué es lo mismo decir improbable? pues no lo mismo improbable como factor favorecedor creo que acá también se había pasado ¿no? como factor favorecedor ¿cuál sería? todos excepto colangio carcinoma tiene tres de riesgo vamos a usar el resaltador pero verde ya colangitis esclerosante primaria infección por trematodos hepáticos como clonorkis optesorkis coledocolitiasis con y sin afección del conducto hepático coledocolitiasis de colangio carcinoma hepatitis viral crónica cirrosis hepática exposición a toxinas anomalías congénitas de tracto biliar como quiste el coledoco fibrosis hepática congénita etcétera ya si hablas de carcinoma de vesícula biliar ahí sí colelitiasis con inflamación crónica ahí sí vesícula biliar de porcelana también infección por trematodos pero clonorkis básicamente coledocolitiasis colicistitis colangitis polipos de la vesícula biliar si usted da cuenta colitis sería para carcinoma de vesícula biliar de vesícula biliar cambio quiste en el coledoco si está trematodos hepático si está colangitis clorosante si está y esto se llama toxinas ambientales como trabajador en industria de caucho agente de contraste asbesto ahí tienes los factores de riesgo un conductor desenfrenado de 20 años fue un accidente de tránsito un ataque de abdomen reveló un gran hematoma en la segunda presión del duodeno ves es un hematoma en la segunda presión del duodeno el manejo debe ser busca la que tenga bla manejo conservador ves descompresión azogástrica líquidos intravenosos y reanudación gradual de la dieta pero tú dirás doctor ¿pero cuándo van a ser las otras? dependiendo tú tienes que saber de la lesión duodenal hematoma hematoma son los dos primeros grados ¿no? y los dos primeros grados cuando son hematoma uno y dos generalmente son de no operación salvo que tú consideres su reparación primaria pero no, no no es lo esencial ¿no? generalmente ves si es que hay obstrucción o no y si la obstrucción resuelve en menos si no resuelve después de 14 días hay recién operas pero ya cuando hay laceración 3, 4, 5 cuando hay una disrupción más del 50% de la circunferencia de la segunda presión del duodeno ahí sí reparación primaria o inclusive tienes el 4 que hay laceración más del 75% hay hasta inclusive cirugía de control de daños ¿no? ya cuando hay laceraciones más del 50% grávit ya requiere el manejo quirúrgico pero son hematomas de una sola porción o ese hematoma sin laceración puede ser otro manejo conservador manejo conservador una mujer de 20 años se presenta en el departamento de urgencias con una herida de arma punzocortante existe dolor mínimo a la palpación del abdomen de una exploración local de la herida indica que el cuchillo penetró el peritoneo o sea ella es un traumatismo abdominal abierto con un arma punzocortante con un cuchillo se penetró el peritoneo generalmente es bastante riesgo de que se contamine esa herida entonces ¿qué es lo que hace? es administración de antibióticos preoperatoria preoperatoria sí pues se le da antes como profiláctico mujer de 26 años que está 2 para 1 llega a la sala de partos y parto las 32 semanas de gestación porque tiene presión arterial alta dice que sus cifras han sido de casi 170 más 110 mira llega dolores y su presión en la sala de partos 150 sobre 90 ¿cuántas semanas tiene? 32 semanas 150 sobre 98 pero dice sus cifras han sido de casi más de 170 más de 170 sobre 110 pero ahí está la palabra dice pero tienes 73 semanas y tienes eso y tienes proteinuria tú solo puedes sospechar ahí de preeclampsia leve le vas a pedir los estudios de laboratorio y la mantienes en reposo hasta ver y descartar que no sea una preeclampsia con criterios de severidad tienes que descartar eso ¿por qué? porque esa preeclampsia con criterios de severidad ahí si requieres clave azul y ahí si terminas el embarazo lo más pronto posible en cambio si es leve puedes esperar y es esperar como es inmaduro como es prematuro haces maduración pulmonar por eso ahí puede dar metametasona no la betalole es en preeclampsia con criterios de severidad cesárea preeclampsia con criterios de severidad inducción del parto preeclampsia leve las 37 semanas difenilidantoína no se suele utilizar salvo como segunda o tercera línea es que no te responden las convulsiones al sulfato de magnesio ¿ok? eso tienes que tener en cuenta metametasona acuérdate metametasona viene de 4 miligramos se puede dar 12 miligramos cada 24 horas por dos dosis ¿no? un ciclo de maduración pulmonar una mujer de 34 años que es gesta 4 para 12 caja de dolor abdominal náusea y vómito durante su primer trimestre de embarazo los hallazgos del laboratorio revelan una beta-CCG muy elevada más de 100 mil mira y en la ecografía signo de la tormenta de nieve ese con lo otro eso es una mola 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 este hidratiforme mmm mola hidratiforme este completa porque solo se observa la parte de la placenta la tormenta de nieve todo este tejido trofoblástico entonces es una mola completa ¿cuál es la afirmación verdadera que es una mola completa? las más completas son diploides su cariotipo más frecuente es 46XX y puede malinizar del 15 a 20% maliniza entonces sí pues la C la C acá puedes ver mola parcial acá está vamos a acercarnos acá está perdón mola completa me estoy confundiendo acá es mola completa ahí está cariotipo más frecuente mira es puro tejido trofolástico nada más conquista este calutínicos puede ser este un enfermatozoide un huevito vacío huevo huevo y se duplica lo más frecuente como es cromosoma X 46XX 80-85% es diploide y riesgo de malignizar riesgo de este enfermedad tritulástica neoplástica 15-20% ahí está está tu dato la placenta de la citada a continuación que se adhiere de forma normal al miometrio eso es el espectro del acretismo placentario espectro de acretismo placentario y la que se adhiere es una de acreta mira la que se adhiere al endometrio es esa la que invade el endometrio es increta y la que perfora o traspasa el endometrio es percreta y si llega a algún órgano se llama percreta destruens si llega a algún órgano se llama percreta destruens ok muy bien las pruebas inmunitarias del embarazo pueden detectar la gonadotropina currónica humana hcg en orina a partir de la siguiente concentración ¿cuánto? a partir de 20 unidades a partir de 20 mira la prueba de embarazo acá en orina a partir de 20 mil unidades por mililitro de 20 a 50 dependiendo de la prueba en cambio la prueba de embarazo en suero la cualitativa la que te dice positivo o negativo de 5 a 10 mil unidades por mililitro y la cuantitativa de 1 a 2 mil unidades por mililitro por eso es que esta es más específica ultrasensible y acá están las causas de falso negativo las causas de falso positivo ya ahí están una mujer tiene un salpullido ligero fiebre de bajo grado y mejillas rojas mira ese signo de la bofetada hace 3 semanas y tiene un hidrofetal eso es parvo virus B19 5% de incidencia en mujeres embarazadas mayor prevalencia en trabajadores de guarderías y profesores de escuela primaria parvo virus B19 pero se contagian de los niños mecanismo de acción infección de células progenitoras de eritrocitos en la médula ósea y células endoteliales mediante la unión a su antígeno P destrucción celular y hacen hidrofetal como una ICC congestiva y aplasia pura de glóbulos rojos en adultos la madre principalmente se contagia por transmisión de aerosoles puede ser anemia grave hidropecía fetal muerte fetal y aborto espontáneo en aproximadamente el 10% de casos y a veces no desarrolla ningún defecto a veces ese es parvo virus B19 puedes usar pruebas serológicas de IgG M e IgG parvo virus acá está su interpretación en el feto PCR de ADN para parvo virus el tratamiento puede haber transfusión de sangre fetal e intrauterina en los casos de anemia fetal grave y hay que prevenir con higiene de manos y las mujeres con factores de riesgo de infección por torch deben evitar los lugares de trabajo potencialmente contaminados tienen que evitar esos lugares en un ensayo clínico se comparan tres tratamientos placebo tratamiento establecido y tratamiento nuevo o sea estamos viendo tres tipos de tratamientos la variable de respuesta es continua nivel de glucosa en sangre o sea hay que ver los tipos de pruebas ¿no? o sea tienes tratamientos que son este es categórico el tratamiento de la variable independiente que va a fungir sobre la variable dependiente que es glucosa en sangre y glucemia que es no categórico que es cuantitativo es continuo cuantitativo no categórico glucosa categórico los tratamientos que den al paciente son más de tres tratamientos que dice placebo tratamiento establecido y tratamiento nuevo que requieres ANOVA el análisis de varianza este gráfico siempre se los pongo en la resolución de los simulacros porque es práctico y la mayoría de preguntas se responden con esto entonces ténganlo claro los valores de índice de masa corporal y emce de una muestra de sujetos siguen una distribución normal la curva de Gauss la campana de Gauss con una media de 28 una media de 28 y una desviación estándar de 2 entonces vas a tu curva de Gauss y mira el 95% aproximadamente está la media la media que es 28 y dos veces la desviación estándar vas a ver la desviación estándar la desviación estándar o sea la desviación estándar es 2 o sea 4 28 menos 4 24 28 más 4 32 o sea el 95% está entre 24 y 32 ese razonamiento tienes que tener en cuenta 95% está entre 24 y 32 un estudio pretende comparar los resultados observados en 4 grupos de sujetos fumadores cada uno de los cuales se recibió una intervención diferente dirigida al cese del hábito tabáquico el criterio de medición de la respuesta es el abandono del hábito al año o sea básicamente son fumadores y que tienen que ver una intervención esta intervención quieren ver si disminuyen o cesa perdón va a parecer que disminuye el cese que sería lo contrario o sea van a ver el cese del hábito tabáquico o sea fumas o no fumas es categórico y cese el hábito tabáquico también es categórico cesas o no cesas categórico un categórico es chi cuadrado un categórico un categórico un amplio estudio chi cuadrado o se le dicen chi tegórico ¿no es categórico? categórico chi cuadrado chi tegórico el diseño experimental por excelencia del hábito sanitario recibe el nombre de ensayo clínico el ensayo clínico experimental ha letrizado los sujetos son asignados al azar en los distintos grupos de intervención es el mejor por excelencia por antonomasia una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95% ¿qué nos indica este reclutado? también una prueba diagnóstica tiene una sensibilidad del 95% eso quiere decir que si tú vas aquí sale la sensibilidad es 95% 95 entre 100 ¿no? 95% los verdaderos positivos son 95 los falsos negativos son 5 la prueba dará como máximo 5 falsos negativos así no te haces bolas haz tu gráfico 4x4 y puedes ver sensibilidad especificidad valor predictivo positivo y valor predictivo negativo durante el último mes de embarazo normal el feto crece a una velocidad aproximada de unos 250 gramos por semana bueno acá no lo tengo ese dato es algo teórico pero para que recuerdes la ganancia ganancia ponderal ganancia ponderal de las gestantes de acuerdo al trimestre ganancia ponderal de las gestantes de acuerdo al trimestre y tienes que ver porque lo preguntan ha venido pregunta para que sepas si la gestante te dan su peso si de verdad está ganando lo adecuado o no entonces mira si su peso es normal de 18.5 24.9 la ganancia es de 11 16 kilos se han preguntado en obesas hasta 7 kilos y de 25 a 29 17 a 11 kilos es importante en la gestación y el control prenatal el ovocito secundario experimenta en el momento de la ovulación experimenta su segunda división meiótica y tú te vas a dar cuenta que la ovogénesis le llaman la ovogénesis es el desarrollo de un ovocito inmaduro en un ovocito secundario u óvulo maduro si se produce la fertilización comienza en el útero durante el crecimiento fetal y termina en la menopausia al nacer un ovario normal contiene 1 a 2 millones de ovocitos primarios ya hay una disminución continua en el número de ovocitos primarios desde el nacimiento entonces mira en el periodo fetal la cuarta semana comienza la replicación mitosis ovogonio diploide todas las ovogonias se forman ovocitos primarios han iniciado la meiosis 1 ovocito primario hasta las 4 semanas de nacimiento hasta la ovulación la meiosis 1 se detiene en la profase 1 y durante la ovulación la cerranuda de la meiosis 1 se forman los ovocitos secundarios y la meiosis 2 se detiene en la metafase 2 hasta la fertilización ¿ves? se detiene la segunda ¿en dónde? en la metafase 2 metafase 2 hasta la fertilización ahora si ocurre la fertilización se reanuda la meiosis 2 y el ovocito secundario se vuelve ovótido y óvulo maduro y si no degenera importante mira como acá después de la a partir de la meiosis 1 ya de ese diploide se vuelven haploide haploide ahí está puedes ver mira en la ovogénesis en la agonia en ovocito primario se detiene en la meiosis 1 al nacimiento y luego en la ovulación en la ovocito secundario se detiene en la meiosis 2 metafase 2 hasta la fertilización importante en relación con el metabolismo del hierro señala la afirmación correcta por respecto al metabolismo del hierro la obsesión del hierro puede peorar con algunos de los alimentos sí pues porque tiene que consumirse sin alimentos y si se puede con algún cítrico acá podemos ver el metabolismo del hierro generalmente el hierro el hierro de la dieta se libera en el estómago de los alimentos ingeridos por la acción del ácido gástrico y la pepsina requiere el ácido gástrico o sea estados de hipocloridria pueden afectar la absorción del hierro y el ácido gástrico convierte del hierro F2 a F3 en forma férrica el hierro absorbido principalmente es en los enterocitos del duodeno y del yeyuno proximal y acá tiene su metabolismo ¿no? la ferrirreductasa convierte el fierro 3 en fierro 2 soluble que le ingresa el enterocito a través del transportador de metal divalente y ese hierro se une el hemo que contiene hierro ingresa el enterocito trata de la hemoglobina también puede ingresar mira acá está punto 1 acá está punto 2 el hierro hemo de la hemoglobina ingresa el enterocito a través de la partida portadora de hemo 1 HCP1 ingresa también dentro del enterocito la hemo oxigenaza descompone el hemo y libera el hierro la hemo oxigenaza descompone el hierro y libera el hemo ¿no? y el punto 3 el hierro unido a musina se absorbe el enterocito a través del receptor de la integrina en el ambiente alcalino del duodeno y acá está el hierro se almacena los enterocitos como ferritina ferritina o sea transporta mediante movilferrina al lado basolateral de la célula acá como movilferrina al lado basolateral de la célula donde la ferroportina lo transfiere al plasma y llega a las células diana unido a la transferrina llega a las células diana unido a la transferrina así se transporta es la absorción del hierro ¿en cuál de los siguientes aminoácidos la tirosina es esencial para su biosíntesis? la tirosina es esencial para el síntesis de dopamina dopamina-meratirosina levodopa y dopamina ¿cuál de los siguientes es el mecanismo responsable de la liberación del BNP? Péptido natriurético cerebral BNP es el que salen los receptores del volumen de la aurícula izquierda ¿no? la celebración de péptidos natriuréticos aumenta el GMP cíclico perdón del músculo liso intracelular hay vasodidratación hipotensión y disminución de la presión de enclavamiento de los capilares pulmonares exisión de la prohormona proBNP en BNP y NT proBNP bueno el BNP es una hormona de los medicamentos ventriculares liberada por el respuesto al aumento del llenado y estiramiento ventricular y pónenle un slash y auricular también también el auricular pero principalmente ventricular ¿qué es en cerebral? porque lo encontraron en el cerebro de los chanchos ¿no? pues se creyó que tenía alguna función cerebral pero más que todo era este este más que todo era por eso ¿no? por ese hallazgo acá acuérdate que el BNP como te digo produce vasodilatación inhibe la vasoconstricción e inhibe la retención de sodio y agua por eso es importante por eso es importante en en la fisiopatología en la fisiopatología de la falla cardíaca la hepatitis vírica que se presenta en los pacientes sometidos a transfusiones es causada por mayor frecuencia por el virus de la hepatitis C las transfusiones están más asociadas a virus de hepatitis C patógeno espacivirus virus de hepatitis C virus ARN virus de hepatitis C familia flaviviridae el riesgo de infección crónica es multifactorial y depende de la capacidad del huésped para eliminar el patógeno mediante la activación de múltiples vías de inmunidad innata contra la envoltura viral bueno, son características del patógeno pero lo que quiero es ver la transmisión para enterar uso compartido de agujas entre personas que usan drogas inyectables lesión por pinllazo de los trabajadores de salud transfusión de sangre diálisis trasplante de órgano vía sexual hiperinatal factores de riesgo para la infección de virus de hepatitis C uso de drogas inyectables virus de la hepatitis B o VIH positivo historia de encarcelamiento personas nacidas acá porque no sé porque no no se hacían pruebas al momento las transfusiones de sangre por esas personas pueden haber sido sometidas a una transfusión sin pruebas bastante riesgo mujer de 74 años mujer de 74 años diagnosticada de lupus eritematoso que consulta por astenia y alopecia desde los últimos tres meses ¿no? mira tiene lupus eritematoso y consulta por astenia y alopecia desde los últimos tres meses tiene anemia 9.1 BCM normal mira es normocítico BCM es entre 80 y 100 normocítico lo que citos normales para que tal normales sideremia y ferritina normal son anemia normocítica en el contexto de una enfermedad tipo lupus puede ser anemia por enfermedad crónica y tú ves acá anemia bueno los articulocitos deben estar bajos normales el BCM normocítico piensas en anemia por inflamación crónica anemia por inflamación crónica y mira la anemia por inflamación crónica es la segunda anemia más común en todo el mundo después de la ferropénica inflamación el aumento de citoquinas especialmente entre loquina 6 y depsidina produce lo siguiente reducción de la liberación del hierro de los macrófagos en el sistema retículo endotelial y reducción de la absorción intestinal de hierro lo que reduce el hierro sistémicamente la respuesta reducida o reducción de la producción de eritropoyetina la etiología de inflamación mira artritis lupus malignidad como cáncer infecciones crónicas como tuberculosis llevan a anemia normocítica fase temprana y luego puede ser en la fase posterior anemia microcítica el hierro está bajo bueno acá no tenemos lo del hierro la CIDM29 así pues el hierro está abajo pero hay baja saturación de hierro la ferritina acérica está normal o alta y lo que hay que hacer es tratar la causa subyacente y transfundir sangre si es que es necesario y eritropoyetina en enfermedades crónicas incurables como enfermedad renal crónica acá lo que tenemos ¿no? el hierro ferrico interluminal es decir el hierro dietético o emo se convierte en hierro ferro hierro ferroso hierro férrico se convierte en hierro ferroso mediante la ascorbato ferrirreductasa y luego se transporta por el transportador de metales divalentes luego ese hierro F2 F más 2 es almacenado como ferritina esta ferritina esta ferritina o se transporta la circulación a través de bueno se transporta por la transportina la ferriportina de acá puede transportar a la circulación este hierro circulante este puede contribuir a la hematopoiesis y puede formar nuevas moléculas de hemoglobina puede ir a la hematopoiesis nuevas moléculas de hemoglobina ¿no? ¿quién ayuda a hacer eso? este sistema retículo endotelial los macrófagos esplénicos ayudan ayudan entonces este metabolismo es controlado por la hepsidina que se produce en respuesta a niveles elevados de hierro plasmático entonces si hay mucho hierro plasmático mira hierro plasmático se eleva la hepsidina ¿y qué bloquea? esta ferroportina para que ya no salga el hierro del duodeno ya no se absorba la circulación sistémica y también ¿qué hace? cuando aumenta la inflamación disminuye inhibe al sistema retículo endotelial para que no pueda utilizarse el hierro o sea tiene el hierro el paciente pero no se puede utilizar para la hematopoiesis está bloqueado es el hierro sanguíneo es bajo porque no se absorbe la ferritina es alta porque está bastante acumulado el hierro y hay anemia ¿por qué? porque la hematopoiesis no se puede realizar sin su insumo principal que es el hierro esas cositas son importantes un paciente un paciente presenta anemia microcítica e hipocrómica con sideremia anemia microcítica hipocrómica con sideremia ferritina e índices de saturación de transferrina normales mira esto está normal no es como en el otro que la ferritina era alta y la sideremia baja esto es normal y microcítica e hipocrómico o sea si eso tú descartas que no sea por hierro tienes que descartar talasemias y para talasemias hay electroforesis de hemoglobina entonces mira la producción reducida o ausente de las cadenas de globina da lugar a las talasemias se debe sospechar de talasemias ante una anemia moderada con microcitosis muy profunda hipocromía a nivel de reticulocitos hierro índice de transfusión índice de saturación de transferrina y ferritinas normales o ligeramente elevados cada talasemia recibe el nombre de la cadena que no se sintetiza las más comunes son la beta-talasemia alfa-talasemia y beta-alfa-talasemia básicamente ¿qué te van a pedir? tú cuando vas a sospechar de talasemias lo que te están diciendo una anemia hipocrómica microcítica que no se explica por otras causas o que no responde al suplemento de hierro ecografía prenatal que muestra hidropecía fetal y detección de cadenas de hemoglobina anormales en el cribo historia familiar de talasemia también va a ser un dato ascendencia asiática africana mediterránea también son datos ¿cuál de los siguientes tipos de anemia ocurre con un BCM elevado? claro la anemia megaloblástica pero ¿qué más? la anemia mielodisplástica si tú te vas acá anemia macrocítica un BCM más de 100 si no hay cambios megaloblásticos puedes pensar en reticulositosis enfermedad hepática abuso de alcohol síndrome mielodisplásico hipotiroidismo y mieloma múltiple veamos 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 ¿no? la talasemia menor va a ser microcítica BCM bajo la esferocitosis hereditaria es la única que te eleva este la concentración corpuscular media de cada de cada eritrocito ¿de acuerdo? la concentración corpuscular media así sea es la única que te eleva y anemia por trastorno crónico ya sabes que la BCM va a estar normal entre 80 y 100 mira anemia bueno de enfermedad crónica cuando está avanzado mira que está cuando está avanzado sí va a ser microcítico mira la anemia de enfermedad crónica como la eficiencia de hierro pueden también manifestarse manifestarse como anemias normocíticas en sus fases iniciales importante ¿qué diagnóstico de los siguientes propuestos les sugiere la triada de trombosis venosa portal hemólisis y pancitopenia trombosis venosa portal hemólisis y pancitopenia eso es hemoglobinuria más probable es que sea hemoglobinuria paroxística nocturna la trombosis venosa portal pero más asociada a la trombosis venosa a las suprapáticas también llamamos síndrome de Butchiari ya mira ¿qué es la hemoglobinuria paroxística nocturna? las células madres de la médula ósea tienen CD55 y CD59 para evitar que el complemento las destruya pero ¿qué pasa? hay una mutación somática del gen PIG-A ligado al X que al final genera un déficit del CD55 CD59 y lo hace susceptible al ataque acá podemos ver mira generalmente los glóbulos rojos normales los glóbulos rojos bonachones bonitos así tienen su CD55 y su CD59 que los protegen de la C3 convertaza perdón que los protegen de la C3 que los destruye ¿no? porque mira acá está la vía clásica la vía alternativa la vía de las licitinas terminan en una C3 convertaza que es inder C3 en C3A y C3B para poder destruir ¿no? siguen formándose para poder destruir ¿no? entonces cuando eso se está formando por ejemplo se van juntándose C3, C4, C5, C6, C7, C8 hacen el complejo de ataque de membrana pero estos CD55 y CD59 no dejan que ese complejo de ataque de membrana pueda perforar el eritrocito lo protege en cambio pero si no lo tuviera hay hemólisis eso es lo que se llama hemoglobinuria peroxistica nocturna hay una mínima activación del complemento típico durante la noche por la acidosis fisiológica y genera las citopenias eso hace en la hemolítica con hemólisis intravascular y si es grave hemoglobinuria puede haber leucopenia puede haber trombocitopenia trombosis por liberación de factores procoagulantes trombosis venosa más carteriales en cerebro en suprahepáticas en mesentéricas y la porta diagnóstico el test de HAM de hemólisis ácida ya está obsoleto y la confirmación ahorita es citometría de flujo el tratamiento la primera línea es el Eculizumab porque es un anti-C5 anti-C5 Eculizumab más vacunación previa de neumococo no es curativo el trasplante de células progenitoras hematopoieticas sí es curativo en caso de fallo medular grave entonces sí pues sería hemoglobinuria peroxistica nocturna un niño de 13 años de edad de talla corta su tabla de crecimiento desde los 2 a 12 años fue bien llevada los primeros 2 años en percentil 25 niño sano de buen apetito desarrollo escolar vive con sus padres es hijo único la talla de sus padres está en el percentil 50 creció varios centímetros luego de terminar la secundaria y la exploración física es un estadio 1 de Tanner 13 años está en el percentil adecuado puede ser normal bueno la siguiente es la mejor prueba para la evaluación inicial de este paciente no necesitan pruebas puede ser algo constitucional constitucional y no requiere que lo sometas a pruebas ¿cuál de los siguientes hallazgos cuál de los siguientes hallazgos le haría dudar de un síndrome de rey en el niño? en el niño ¿no? eso la actriz porque mira ¿cuál es el síndrome de rey? el síndrome de rey es cuando se toman salicilatos el tomar salicilatos genera una falla mitocondrial hepática que inhibe las vías mitocondriales inhibe las vías mitocondriales que inhibe la beta-oxidación de ácidos grasos por eso se acumulan ácidos grasos y lleva esta tesis hepática se inhibe el ciclo de la urea se acumula el amonio y genera encefalopatía y se inhibe la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones que disminuye la producción de ATP ¿cuál es el síndrome de rey? entonces ¿qué vas a tener en el síndrome de rey? vas a tener eso mira un paciente que tiene una infección por virus de varicela virus de influenza toma aspirina y empieza con falla hepática hepatomegalia de generación grasa hay aumento de transaminazas porque es falla hepática no es falla de conducto no es colestasis por eso no hay ictericia hay hiperamonemia hay hipoglicemia y aumento de protrombinas encefalopatía con aumento de más cerebral papiledema convulsiones dolor de cabeza confusión y vómitos ¿cómo es el patrón típico de afección articular en la artritis crónica juvenil poliarticular cero positiva? mira cuando tú estás evaluando ya vas a ver que es simétrico de pequeñas y grandes articulaciones cuando tú estás evaluando la artritis idiopática juvenil tienes estas dos estos dos cuadros que te lo dejo ahí para que lo chequees la clasificación de la artritis idiopática juvenil tiene la forma oligoarticular poliarticular cero negativa poliarticular cero positiva enfermedad de estil psoriásica y relacionado con entesitis todo eso vas a tener que ver tu frecuencia su incidencia su sexo su definición su patrón de afectación articular sus manifestaciones extraarticulares descubrimientos de laboratorio tratamiento y pronóstico acá está resumido lo que te han preguntado es esta yo quiero que te acuerdes que la oligoarticular es la forma más común y lo que te han preguntado aquí es la articular crónica perdón la poliarticular cero positiva poliarticular cero positiva menos del 10% de casos incidencia máxima 9 a 12 años más frecuente en mujeres y el patrón de articular es simétrico tanto articulaciones pequeñas como grandes simétrico no los reumatoideos en la superficie extensora de los codos y el tendón de Aquiles velocidad de sedimentación glomerular aumentado reactantes de fase aguda aumentados y terapia con metrotexate y aines pronóstico de la enfermedad persistente en exacerbaciones periódicas y alto riesgo de destrucción articular progresiva peligroso peligroso niño afroperuano de 9 años presenta anemia y ACV o derrame cerebral el hallazgo más probable de electroforesis mira niño afroperuano con anemia y ACV bien joven tienes que descartar anemia sickle cell anemia drepanocítica por esas crisis vasooclusivas y mira lo que vamos a ver en la anemia megalocítica en la electroforesis de hemoglobina esa anemia mira sickle cell sin tratamiento generalmente tienen hemoglobina S y hemoglobina fetal pero la hemoglobina fetal es aproximadamente el 15% la mayor parte es hemoglobina S pero más 45% no mucho más mucho más hemoglobina A no tienen en ese punto hasta que llevan tratamiento hemoglobina Z tampoco tienen o sea su variante si tienen una variante pero hablan de lo más frecuente que la del sickle cell anemia hay preocupación en un varón sano 18 meses porque el pie está rotado hacia adentro se notó por primera vez cuando empezó a caminar y el síntoma no molesta al niño se observa que durante la marcha las rodillas se dirigen hacia el frente y hay rotación de los pies hacia adentro con problemas de la marcha con esa patología es torsión tibial interna torsión tibial interna no la tibia rotada internamente con respecto al peroné causa las causas pueden ser posición intrauterina dormir en decúbito prono y sentado sobre sus pies hay torsión tibial interna y anteversión femoral eso es lo que puedes encontrar un hombre de 34 años estrella de urgencias con una herida grande y abierta hecha con un cuchillo en el muslo izquierdo la presión arterial sistólica del paciente es 90 y la sangre sale a chorros de la herida ¿cuál es el paso inicial del tratamiento? el paso inicial es hacer compresión siempre la primera medida hemostática es la compresión de una herida es la primera medida hemostática su primera medida entonces ¿qué es lo que vas a hacer? es este lo primero que vas a hacer es compresión busca la alternativa que mencione compresión ahí puede ser aplicar presión directa con gas esterilizada puede ser aplicar compresión directa con gas esterilizada un fumador de 70 años de edad se presenta con una masa en final derecha que ha crecido y ha causado incomodidad en los meses recientes ha crecido y causado incomodidad en los 6 meses recientes se queja de una reciente dificultad convicción y nocturia la inflamación que no se extiende el escroto se reduce en reposo ¿ya? o sea mira tiene una masa en el derecho pero que no se no se extiende al reposo y es ya es adulto pone fumador como para que pienses algo maligno pero si te das cuenta bueno no habría no hay ninguno que esté asociado directamente al al tabaquismo ¿no? un cangrejito una enfermedad arteriovascular pero lo que sí puedes ver o lo que sí se ve acá aterosclerótica perdón lo que quería decir antes ¿no? lo que sí se ve acá es que puede ser una hernia y lo más frecuente para adultos mayores es la hernia directa la hernia directa es adquirida generalmente más de 40 años causada por debilidad de la fascia transversal y es frecuente en edad avanzada pasa por dentro medial de los bajos epigástricos a través del triángulo de Heselbach hernia inguinal directa en la reparación de una hernia femoral las estructuras más vulnerables a las lesiones mayores yace lateralmente acá está tu hernia femoral por acá puedes invocar la hernia femoral por ese canal y al lado que está la L de los testículos de las bolas van es característica la hematoína de Coscarelli ¿no? vena de arteria de nervio ¿no? las vena femoral yace inmediatamente lateral al canal femoral ese puede lastimar cuando reparas esa hernia se sospecha una mujer alcohólica de 40 años tiene una masa hepática en cual de los siguientes casos nos recomendaría una biopsia de hígado percután ¿en cuál no harías una biopsia? generalmente no haces biopsia en los tumores benignos como por ejemplo adenoma hepático no requeriría biopsia probablemente los tumores hepáticos benignos tienes que el más frecuente es hemangioma hepático más común luego sigue hiperplasia nodular focal y luego adenoma hepatocelular en ese orden lo que son más frecuentes son el de mujer ¿no? y el hemangioma hepático 5 a 1 mujer la hiperplasia nodular focal 8 a 1 y el adenoma hepatocelular 9 a 1 acá están los datos las etiologías los adenomas hepatocelulares son más frecuentes en mujeres que toman anticonceptivos y esteroides anabólicos generalmente son asintomáticos el diagnóstico de la ultrasonografía es lo mejor puede usar luego tomografía con putareza con contraste y biopsia solo para confirmar el diagnóstico si las imágenes no son concluyentes y está contraindicado en los hemangiomas hepáticos porque puede producir sangrado y mira el tratamiento básicamente en adenoma hepatocelular suspender los anticonceptivos y si tienen síntomas son tumor más de 5 resección quirúrgica por el mayor riesgo de rotura sangrado transformación maligna el cuadro clínico típico de una mujer con adenoma hepatocelular es una mujer joven con antecedentes de uso de anticonceptivos orales o esteroides anabólicos y dolor abdominal superior de derecho clásico ¿a qué puedes ver para diferenciar adenoma hepatocelular? sus características por ultrasonografía ecografía con contraste tomografía con neutralizada y al final la biopsia pero la mayoría no llega a biopsia porque las imágenes han avanzado tanto que te das cuenta por ejemplo si tú ves contenido isoecoico sin vascularización y más floccante en el ovo derecho adenoma pero si ves homogéneo hipoecoico redondo con cicatriz central estrellada hiperplasia nodular focal y si está bien delimitado homogéneo o hipoecoico generalmente hasta pálido hemangioma hepático y vas viendo sus características si realza con contraste si no realza con contraste cómo está mira la hiperplasia nodular focal tiene una disposición radial de las arterias periféricas en patrón típico eso es lo que te va ayudando a diferenciar esos tumores básicamente la imagen la imagen es lo más importante un paciente de 40 años con antecedente de traumatismo de cuadrante superior derecho mira traumatismo cuadrante superior derecho ictericia y hemorragia se sospecha de hemovilia más útil para confirmar el diagnóstico para confirmar y ver la localización es la angiografía mira cuando tú ves hemovilia la hemovilia o sangrado del tracto de patobiliar es una causa poco común de HDA debe considerarse en cualquier paciente con HDA antecedente reciente de instrumentación y o lesión del parenquimio hepático ves por ejemplo el traumatismo colangios colensistectomías biopsias biliares colocación de TIPS angioembolización etcétera etcétera la triada clásica de la hemovilia es cólico biliar dolor ictericia obstructiva y hemorragia gastrointestinal oculta o aguda ahí está dolor ictericia y hemorragia oculta en heces está presente en poca frecuencia puede producirse ictericia obstructiva con o sin séptice biliar si la sangre se coagula dentro del sistema biliar el diagnóstico de movilia a menudo se pasa se pasa por alto si la papila no se examina cuidadosamente de manera endoscópica un duodenoscopio un duodenoscopio de visión lateral es útil para visualizar la ampolla y puede ser útil para realizar una cepre diagnóstica ves con cepre es el diagnóstico importante las imágenes transversales como TAC y resonancia incluido la colangio pancreatografía por resonancia suelen ser útiles en pacientes con movilia TAC y resonancia puede ser y la exploración de glóbulos rojos marcados con tecnesio o la angiografía selectiva de la arteria hepática pueden revelar el origen de la hemovina si tú quieres ver más útil para confirmar y ver el origen es angiografía ahora si quieres estudio inicial puede ser CEPRE no tenía CEPRE ahí sí puede ser TAC o resonancia magnética ecografía difícil que lo veas el tratamiento se refiere o se dirige a la causa principal del sangrado como la embolización o la resección quirúrgica de un tumor hepático en el caso de hemorragia después de una biosepática colistectomía menudo se hace la embolización y suele ser eficaz mira el tratamiento es embolización o resección quirúrgica del tumor hepático embolización embolización arterial suele ser eficaz como tratamiento en hemobilia ok mujer de 32 años no ha podido embarazarse en 6 años hace 3 semanas no tuvo su periodo fue admitida con dolor abdominal inferior en el lado izquierdo mira dolor abdominal amenorrea BTCG es positivo y confirma un embarazo ectópico que incluye el tratamiento puede ser bueno puede depende tratamiento médico tratamiento quirúrgico pero parece que más acá han optado por tratamiento quirúrgico y si no están rotas se debe preservar las trompas bueno si mira si la paciente no puede hacer manejo médico hace cirugía y el procedimiento es salpingostomía o sea es decir extirpación del embarazo ectópico sin extirpar la trompa operación de conservación de trompas preferido en pacientes con embarazo obtuárico no roto que no cumplen criterios para el tratamiento conservador como esta paciente no está roto pero tampoco aparentemente no tiene criterios para tratamiento conservador solo hace salpingectomía en casos seleccionados por ejemplo más ectópica grande o cuando veas que realmente está mal esa trompa si no están rotas preserva las trompas de falopio haces una salpingostomía y punto ¿cuál es el objetivo de que se recomienda un complemento de hierro durante el embarazo? es evitar la deficiencia de hierro en la madre evitar la deficiencia de hierro en la madre una mujer de 31 años de edad con un embarazo de 7 semanas en base de su última regla presenta dolor epigástrico dolor en abdomen más intensa en el lado derecho la BTHCG de 2600 la evidencia mayor de un embarazo ectópico tubárico es una ausencia de saco y tratoriano en la ecografía esto útero vacío mira BTHCG 9600 o sea más de 2000 a 2500 con ecografía útero vacío ausencia de saco y tratoriano en la ecografía imagen paranexial y líquido libre en cavidad es sospecha de embarazo ectópico sospecha de embarazo ectópico una mujer embarazada en sus 35 semanas por hemorragias vaginales el sangrado es escaso sangre roja útero relajado o sea no está contraído no está hipertónico esa es una placenta previa sangrado más de 32 semanas indoloro bienestar materno hospital conservado todo bien sangrado tras vaginal rojo claro placenta previa placenta previa ¿cuál de los siguientes se encuentra normalmente en el periodo posparto inmediato tras un parto a término vaginal sin complicaciones? esa es la BSCG ¿no? la BSCG está elevada la BSCG está ¿por qué? porque generalmente el pulperio al menos el primer día se comporta como un estado inflamatorio inclusive puede haber febrícula y los reactantes están aumentados si se encuentra una asociación entre la incidencia de una enfermedad y una cierta característica determinada genéticamente ¿qué puede ser? pues que los factores genéticos estén implicados en al menos algunos casos de la enfermedad ¿no? generalmente las enfermedades son multifactoriales hay factores genéticos hay factores epigenéticos que tienen que ver con la expresión de esos genes y hay factores ambientales entonces si hay una asociación genética puede ser que eso se involucra en algunos casos ¿no? un médico se plantea la siguiente pregunta clínica la administración de antibióticos es más eficaz que la conducta expectante en la resolución clínica de otitis media infantil o sea quiere ver si das antibióticos o si no das nada pues no y ver cómo va la resolución clínica de este paciente que lo mejor hacer un ensayo clínico un ensayo clínico aleatorio ¿no? algún grupo un grupo de pacientes lo separo dos grupos similares ¿no? mismas características lo único que a uno le voy a dar antibiótico y al otro Nancy que ver ¿verdad? y veo cómo van en el futuro con respecto a la resolución clínica de su cuadro en un estudio de cortes con seguimiento incompleto perdón en un estudio de cortes con seguimiento completo ¿cuál de las siguientes medidas puede considerarse como una estimación del riesgo individual una estimación del riesgo individual eso es la proporción de incidencia ¿no? mira proporción de incidencia proporción de riesgo atribuible el riesgo atribuible tú ya sabes que es incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos y si tú quieres saber el porcentaje de ese riesgo atribuible puedes ver la incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos sobre la incidencia de expuestos ¿cómo es eso? así incidencia de expuestos menos incidencia de no expuestos sobre incidencia de expuestos por 100 para ver el factor de riesgo ¿no? factor de riesgo ¿no? y eso hay que ver ¿En qué factor de riesgo? ¿Cuánto porcentaje involucra sobre eso? ¿Cuál de los siguientes factores no está relacionado con una mayor utilización de los servicios sanitarios públicos? ¿Cuál? El mayor tamaño familiar, ¿no? O sea, presencia de enfermedades crónicas, déficit de apoyo social, nivel socioeconómico bajo y mayor morbilidad subjetiva. Es eso, la utilización de los servicios sanitarios. La técnica de la lluvia de ideas en educación para la salud consiste en una técnica grupal cuyo objetivo principal es facilitar la producción de un número elevado de ideas o propuestas acerca de un tema, bastantes ideas, que fluya en la comunicación de ideas. La secreción de excitocina aumenta en uno de los siguientes procesos. Puede ser la dilatación del cervix. Acuérdate que está el reflejo. Reflejo de Ferguson. El reflejo de Ferguson. ¿No? Es el reflejo de Ferguson. Puede ser cuando tú dilatas el cervix o cuando estimulas los pezones. ¿Qué hace el aumento de la producción de oxitocina? La secreción de oxitocina. La contracción de cualquier tipo de músculo requiere iones calcio. ¿Cuál de los siguientes componentes puede captar o secuestrar los iones calcios? La troponina C. Capta los iones calcios, troponina C. Las células gástricas principales secretan pepsinógeno. Y las parietales, factor intrínseco. Parietales. Factor intrínseco y ácido clorhídrico. ¿Ya? Por ese caso. Una mujer de 26 años acude al dentista por dolor de muelas. Cuando examina a la paciente, esta advierte que tiene caries. Que afecta no solo el esmalte. Fede que afecta no solo el esmalte, sino también la dentina y el cemento del diente. ¿Cuál de las siguientes sustancias no se puede autorreparar? Mira. El que no se puede autorreparar es el esmalte. ¿Por qué? Porque el esmalte es la capa exterior del diente. Se desarrolla a partir de lectohermos superficiales. Producido por ameloblastos. De color blanquecina, la parte más dura. Pero esto no tiene vasos sanguíneos ni nervios. O sea, no va a tener para poder este... Para poder este... Para poder este... Para poder, ¿cómo te digo? Regenerarse. Regenerarse. En cambio, los otros dentina, pulpa dental, cemento, sí tienen sus células para poder regenerarse. Este no. Entonces es esmalte. Esmalte. El hueso compacto está formado por columnas sucias paralelas en cuyo interior se halla en canales neurovasculares conocidos como los canales de Havers. Mira, el hueso cortical o hueso compacto, capa cortical homogénea y densa del hueso laminar, contiene el ostión. El ostión son las laminillas óseas concéntricas con un canal de Havers central. Varias laminillas concéntricas cuyas fibras de colágeno cambian de dirección de una laminilla a otra. Su límite son las líneas de cemento. Las laminillas sinteticiales o restos de ostionas parcialmente destruidas, bueno. La vascularización y canales de huesos de huesos laminares está el canal de Havers, un canal en el centro de la ostión que contiene vasos de Havers que suministran sangre al hueso o el canal de Volman, canales perforantes, canales que se irradian desde el periósteo y que están en ángulo recto con los canales de Havers. El curso de los vasos ostiolaminares está estrictamente definido en las estructuras de los canales de Havers y canales de Volman. Por el contrario, los vasos sanguíneos tejidos están desorganizados. Entonces, mira, así vas a ver, ¿no? Los ostiones, los ostiones con su canal de Havers central. Los canales de Havers blancos, mira, canales de Havers y alrededor sus ostiones, sus ostionas. Un canal de Havers está formado por macrófagos que perforan el hueso y capas concéntricas de ostoblastos que luego pueblan el espacio. Este es el proceso responsable de la estructura laminada del ostión. Te das cuenta, el canal de Havers contiene vasos sanguíneos, nervios que irrigan el hueso laminar. Un paciente de 23 años de edad con adenopatías cervicales dolorosas tras consumo de alcohol, fiebre y prurito generalizado. El diagnóstico más probable es linfoma de Hodgkin, mira. Linfoma de Hodgkin que va a tener linfadenopatía indolora. Primero se desarrolla un solo grupo de ganglios linfáticos, típicamente cervicales, supraclaviculares o mediastínicos. Y se programa de forma contigua a través del sistema linfático. Ganglios cervicales, ganglios linfáticos supraclaviculares, ganglios axilares y luego ganglios inguinales. Puede también tener esplenomegalia o hepatomegalia. Síntomas B como sudores nocturnos, pérdida de peso más del 10% en los últimos 6 meses, fiebre más de 38. Son los síntomas B, ¿no? Así como la tuberculosis, fiebre más de 38, sudores nocturnos y fiebre de peso más del 10% en los últimos 6 meses. Los últimos 6 meses. No puede ocurrir una variedad de enfermedades. La fibra Epstein es una fibra intermitente con periodos de temperatura elevada durante 1 a 2 semanas, seguido de periodos afebriles durante 1 a 2 semanas también, ¿no? Relativamente raro, pero muy específico. Igualito que el dolor inducido por el alcohol. Ese dolor en los ganglios linfáticos afectados después de la ingestión del alcohol, después de la ingesta de alcohol, relativamente raro, pero muy específico para el linfoma de Hodgkin. Ese es el signo de Hoster. Y el prurito puede ser focal o generalizado. Prurito picor. Pero acá está el linfoma de Hodgkin. Ahí tiene sus características versus el no Hodgkin. Y mira, adenopatías laterosarbicales, supraclaviculares, mediastínicas paraórticas, signo de Hoster, dolor a la ingesta de alcohol, síntomas generales, fiebre, sudores nocturnos, adelgazamiento, más del 10% en 6 meses. ¿Ya? Acuérdate de eso. Y el prurito que puede ser generalizado puede ser focal. A partir de las siguientes alternativas, señala la triada clásica de la enfermedad de Stil en el adulto. La enfermedad de Stil puede tener fiebre, exantema y artritis. Mira esta enfermedad de Stil. Menos del 10% de casos, 2 a 4 años, pero igual, mira, artritis, fiebre intermitente que dura al menos 2 semanas con picos de fiebre que ocurren al menos durante 3 días y al menos una manifestación extraticular. El patrón articular puede ser monoartritis, oligoartritis, poliartritis, a menudo afecta rodillas, tobillos y muñecas. Y tiene esta manifestación extraticular un eritema, una erupción transitoria, migratoria, macular, tipos rosa-salmón. Y acá está. Tú puedes ver aquí la fiebre intermitente, linfadenopatía generalizada, serocitis, tipo pleuritis, pericarditis, peritonitis, hepatosplenomegalia, rash transitorio, transitorio, coloración salmón, artritis, sinovitis, con rodillas, tobillos y las articulaciones pequeñas de las manos. Todos los reactantes de fase aguda elevados pueden tener anemia, leucocitosis, trombocitosis. El tratamiento es con AINES y tiene una mala respuesta a metrotexate y a inhibidores TNF. Ojo, el curso clínico es variable. Entonces, mira, típicamente negativo por los autoanticuerpos, tiene anemia, leucocitosis y trombocitosis. Pero su triada, fiebre, exantema y artritis tienen que llamarte la atención. Un exantema tipo rosa-salmón. De las siguientes presentaciones de lupus, ¿a qué variedad de lupus eritematoso sistémico se asocian los anticuerpos tipo anticuerpos antistona? Les inducido por fármacos. Antistona, lupus inducido por fármacos. Antistona, lupus inducido por fármacos. Varón de 68 años, diagnosticado en el último año con asma, poliposis nasal, presente desde las dos últimas semanas, febrícula, astenia, anorexia, pérdida de peso. En la analítica se observa leucocitosis de 14.000 células. Mira esa eosinofilia. Mira esa eosinofilia. Eosinofilia resaltante. Creatinina acérica de 1.9, proteinuria de 1 gramo. O sea, prácticamente está haciendo una glomerulonefritis. No llega a rango nefrótico, una glomerulonefritis. Fiebre, pérdida de peso. BSC elevado. Y tiene asma, poliposis. O sea, tiene diagnóstico de atopía. Con anti-MPO elevado, ¿no? Anti-MPO, ¿no? Unos peanca, porque es anti-MPO, peroxidasa, elevados. Entonces, ¿todo esto qué es? Eso es Schurck-Strauss, ¿no? Schurck-Strauss. Acuérdate de eso. La eosinofilia, la glomerulonefritis, y los pólipos nasales con peanca elevado. Schurck-Strauss. Es la granulomatosis eosinofírica con poliangeitis. Te van a contar mujeres de mediana edad, pero también pueden ser varón, como en el caso, una vasculitis necrotizante, con granulomas vasculares, y eosinofilia. En la afectación pulmonar te van a contar historia de asma, atopía, infiltración eosinofírica tisular, e intensa eosinofilia periférica. En la radiografía, hay infiltrados eosinofílicos fuáces no cavitados, y el diagnóstico puede ser con biopsis superficial, y o arteriografía, vas a ver los peanca, la eosinofilia y la hemoglobulina E. Puedes ver granulomas necrotizantes con eosinofilia, y el tratamiento es corticoides, ciclofosfamida, metrotexate, micopenolato de hemofetilo, y puedes usar mepolizumab. Las glomelonefritis pueden dividir, o pueden presentar diversos patrones en los que se combinan diversas manifestaciones, que son, puede haber hematuria, proteinuria, falla renal, e hipertensión arterial, es el dato, hematuria, hipertensión arterial, con edema, palpebral, pues por la insuficiencia renal. Proteinuria, pero que no llega a rango nefrótico. ¿Cuál es el aspecto de desarrollo más relevante en un lactante de ocho meses de edad que despierta y llora por las noches? Es el vínculo, vínculo. Su mamá no busca a su mamá, el vínculo es el más importante. ¿Cuál es el aspecto de desarrollo más relevante en un lactante mayor de 15 meses de edad que hace berrinches y a quien no se le permite subirse en una silla? No se le permite subirse en una silla. El de autonomía e independencia. Autonomía e independencia. Porque quiere hacer su propia actividad y no se le permite, por eso hace el berrinche. Ni a nueve años de edad, con inicio reciente de falla en la escuela y falta de atención. Ha sido un estudiante marginal hasta el tercer grado sin reportes previos de problemas indicativos que llamen la atención o de comportamiento ni en casa ni en la escuela. Nada, o sea, no ha tenido problemas, pero dice que en el tercer grado se ha vuelto demasiado difícil, es neurológico normal, no se refiere a factores importantes de estrés aparte de la escuela y la evaluación visual y auditiva es tan normal. ¿Cuál es el diagnóstico probable? El diagnóstico probable es que el paciente tenga una discapacidad del aprendizaje, o sea, prácticamente puede ya tener un trastorno, el desarrollo neurológico que ocurre debido a combinación de factores genéticos, epigenéticos y ambientales y resulta en dificultades para aprender y aplicar habilidades académicas específicas. Las características deberían estar presentes durante más de seis meses a pesar de las intervenciones académicas. 5 a 15% de la población escolar, ¿no? Incapacidad para adquirir habilidades académicas apropiadas para la edad, como la lectura, la más común es dislexia, una discapacidad por dificultades del reconocimiento y decodificación de las palabras, discalculia, una discapacidad específica, un deterioro en matemáticas, las capacidades cognitivas generales, razonamiento, pensamiento abstracto son normales en contraste con la discapacidad intelectual, es lo que los diferencia. No tienen problemas para el razonamiento ni para darse cuenta de cosas, ¿no? Pero sí para aprender. Entonces, ¿qué hay que hacer? Apoyo académico, consultas periódicas de psicología, psicoterapia individual o familiar y actividades extraescolares para mejorar la inclusión académica y social. Usted atiende una visita de supervisión de salud de un adolescente y después de explicarle que es la confidencialidad es necesario averiguar su actividad sexual. ¿Cuáles de los siguientes temas debe cubrir primero para maximizar los resultados del interrogatorio y la educación del paciente? Preguntarle primero si es que sobre la práctica de actividad sexual y asegurarse de definir bien los términos. Antes de preguntarle si ha tenido, si ha usado protección, si sabe sobre violaciones o preferencias sexual, tienes que saber que te entienda. hablar sobre la práctica de actividad sexual, normalizar algunos conceptos y definirlos. Para un paciente pediátrico que tiene neumonía lobular bilateral, ¿cuál es el trastorno por deficiencia inmunitaria más común? Si tiene neumonía lobular bilateral, lo más probable es que tenga una agama globulinemia ligada al cromosoma X. No, mira, es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X que causa deficiencia completa a linfocitos B maduros. Ocurre principalmente en niños y hay un defecto de la tirosina quinaza de Bruton expresada en las células B. Hay una deficiencia completa de las células B maduras. Los síntomas se desarrollan entre los 3 a 6 meses de edad cuando los niveles de IgG materna en el suero fetal comienzan a disminuir. O sea, los 3 a 6 meses de edad ya no tienen ese IgG materna que los protegía. Hay hipoplasia del tejido linfoide e infecciones piógenas graves y recurrentes. Neumonías o titis media especialmente por bacterias encapsuladas como streptocococon neumonial, neisseria meniquitis y hemofilus influenza. Aparte también virus de hepatitis y enterovirus como el COXACI. Diagnóstico, citometría de flujo, niveles bajos o ausentes de células B marcadas por C19, CD20, CD21. Las células T normales o altas, inclusive inmunoglobulinas bajas. Tratamiento de inmunoglobulinas intravenosas y antibióticos profilácticos. Ocurre principalmente en niños, acuérdate de eso, no hagamos glubulinemia. Ahí está, de Bruton, el cromosoma X, hipoplasia amigdalar, hipoplasia linfoide, sinusitis, neumonía, otitis media recurrente, infecciones gastrointestinales recurrentes. El problema es este BTK. La terocinquinasa ligada a B. Ya no puede avanzar de Pro-B-C-L a Pre-B-C-L a célula B inmadura, madura, célula plasmática y producir anticuerpos. Ya no se puede, ya no se puede producir inmunoglobulinas. Generalmente afecta varones, síntoma tres a seis meses de edad, bajas inmunoglobulinas y el tratamiento de inmunoglobulinas intravenosas con antibióticos profilácticos. Un alcohólico de cuarenta años es admitido con un fuerte dolor hipigástrico que se irradia la espalda. Dolor hipigástrico que se irradia la espalda. Tú ya sabes que tienes que descartar que, claro, muy bien, pancreatitis aguda, pancreatitis aguda. El nivel de amilasa sérica se reporta como normal, pero la lipasa está elevada. O sea, la única patología donde la amilasa está ok, pero la lipasa si está en los cielos, acuérdate que es cuando los triglicéridos están elevadísimos. Y acuérdate que unos triglicéridos más de mil pueden producirte pancreatitis. Se nota que la sangre del suero está lechoso. Eso es clásico. Es una pancreatitis por hipertriliceridemia. Acuérdate que mira tienes para los parámetros de laboratorio que se utilizan en pancreatitis. La lipasa pancreática puedes verla en pancreatitis aguda o insuficiencia renal, ¿no? Y la amilasa puedes verla pancreatitis aguda, patología de glándulas salivales, insuficiencia renal. La elastasa en suero, pancreatitis aguda, pancreatitis aguda. Son los parámetros clínicos en general. Un hombre de 30 años se ha admitido con episodios frecuentes de hipoglucemia. Las investigaciones confirman un insulinoma. Se lleva a cabo estudios pertinentes, la TAC y la resonancia magnética del abdomen no revelan ningún tumor, no revelan un tumor en el páncreas. Sin embargo, en una ecografía endoscópica se localiza un insulinoma dos centímetros en la cola del páncreas con endoscopía no más se ve. ¿Y cuál es el tratamiento que se debe seguir? Ese tratamiento es, mira, si tiene hipoglucemia aguda tratas con glucosa oral, dextrosa o glucagón intramuscular, ¿no? Ya. Ahora, la terapia quirúrgica, la resección tumoral es el tratamiento de primera línea. Es lo que se prefiere a la enucleación del tumor. Ahora, se hace resección pancreática parcial si el tumor se encuentra menos de 3 milímetros del conducto pancreático. Puedes usar manejo farmacológico, medicamentos que inhiban la secreción de insulina como terapia puente a corto plazo hasta que la resección del tumor sea factible, ¿no? En pacientes que quizás de plano en un primer momento no puedes operarlos, esa es una buena opción. O manejo a largo plazo de tumores inoperables, diasóxido, octreotide, pero la resección tumoral en general tiene un buen pronóstico, ¿no? Preferido enucleación del tumor, acuérdate, en insulinoma, enucleación del tumor. Un hombre de 40 años se sometió a una colistectomía laparoscópica, permanece asintomático hasta una semana antes de admisión, ¿no? O sea, comienza a quejarse de dolor, ictericia y fiebre. Dolor, ictericia y fiebre, eso es colangitis, colangitis, a ver qué ha pasado. Una ecografía confirma la presencia de coledocolitesis distal, ¿ya? Hay que estar en antibióticos y que, pues, manejar como sepre, sepre con esfinterotomía, no es coledocolitesis, ya está siendo colangitis, sepre más esfinterotomía. Y bueno, su antibiótico terapia. Considera su antibiótico terapia porque está haciendo ya una colangitis. ¿No? Después de la admisión en el hospital por una obstrucción intestinal, una mujer de 48 años afirma que se ha sometido previamente a una colistectomía y una coledocoliteas, y una coledocoliteas, ¿no? La indicación más probable, bueno, eso ya casi ya no se hace, ya no nos vemos en la emergencia hacer eso porque la sepre ha ayudado bastante pero en algún punto se hacía cuando había coledocoliteas, por ejemplo, ¿no? La coledocoliteas, coledocoliteas, la coledocoliteas, era una anastomosis que se realiza entre el coledoco y la primera porción del dodeno, con el fin de realizar una derivación biliarno, cuando había un tumor de páncreas, un tumor periampular o había coledocoliteas de plano. Barón de 49 años, hace 7 años se recuperó de una hepatitis viral aguda, desarrolla una hepatitis activa crónica y cirrosis hepática. Es vista en el consultorio sin síntomas abdominales, una ecografía revela colediteas, es que el tratamiento debe someterse o instituirse. Bueno, generalmente es dieta, ¿no? Cambia la dieta, debe evitar dietas con alto contenido de grasa para evitar el dolor, ¿no? Ahorita no tiene dolor, probablemente no requiera operación, pero no tiene síntomas, pero para evitar cólicos biliares de repetición, entonces el cólico biliares es un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho o epigastrio posprandial, o sea, después de la ingesta de grasas, no dura mucho, no tiene fiebre, no hay licositosis, no hay edema de pared. En un parto se observa sufrimiento fetal, feto en plano 1, Hodge, dilatación 6, presentación cefálica, o sea, todavía está en fase activa, pero hay sufrimiento fetal, cesárea. Indicación de vía del parto, primera pregunta de todas, ¿cómo está el producto? Si hay alteración del bienestar fetal, cesárea de emergencia. Si hay 2, dip 3 persistente, ACOG 3, no reactivo, progreso de cordón, cesárea. Y ahí está el priming donde veíamos la vía del parto, donde evaluábamos vía del parto, primero cómo está el producto, luego cómo está la madre, y luego hay indicaciones de cesárea programada. Te das cuenta, ¿no? También tenemos priming hasta para eso, porque es un tema que suele venir esa decisión clínica en obstetricia, suelen preguntarlo muy, pero muy, pero muy seguido, ¿ya? así que, tengan en cuenta eso. Se encuentra que una paciente embarazada tiene un carcinoma mamario diagnosticado por biopsia. Se encuentra que una paciente embarazada tiene un carcinoma mamario diagnosticado por biopsia. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? La cirugía de la mama, evaluación de los ganglios y radiación después del parto. No sé, tú puedes hacer cirugía de mama durante el parto, sí. Puedes evaluar los ganglios durante el parto, sí. Pero la radiación, sí, la radioterapia después del parto. Una mujer de 22 años gesta uno para dos a las 15 semanas de gestación, de acuerdo con su último periodo menstrual, acude para un estudio ecográfico para confirmación de su fecha probable de parto. ¿Cuál de las siguientes mediciones del feto es la mejor para predecir su fecha probable de parto real? La ecografía del primer trimestre, sobre todo donde haces la longitud cráneo caudal y también mides el diámetro biparietal te ayudan con mayor certeza para la edad gestacional con un margen de error de más o menos una semana. Acuérdate, el primer trimestre es lo mejor. Diámetro biparietal, longitud cefalo caudal, ambas, ambas, ambas a cada sería, pero como estamos en las 15 semanas quizás lo que más miren ahí es el diámetro biparietal para crecimiento, para crecimiento. Longitud del fémor es el segundo y la circunferencia abdominal es el tercero, ¿no? En tercer trimestre. Mujer de 25 años gesta 3 para 2, llega a la sala de parto y parta las 30 semanas de gestación y manifiesta contracciones uterinas regulares. La exploración del cuello regula 3 centímetros de dilatación y 80% de borramiento. 3 centímetros de dilatación y 80% de borramiento. Se administra corticoides y tocolíticos en la paciente. O sea, le das corticoides, tocolíticos y las contracciones persisten a pesar de añadir un segundo tocolítico y la obstetra realizar una amniocentesis. Tú sospechas de coreamnionitis. Los hallazgos en el líquido amniótico revelan la presencia de bacterias en la tensión gram. O sea, es una coreamnionitis que tienes que hacer. Lo mejor es suspender el tratamiento tocolítico. No se dan tocolíticos en coreamnionitis. ¿Por qué? Porque en coreamnionitis el manejo es de inducir el parto inmediato dentro de las primeras seis horas. ¿Qué haces deteniendo el parto? Tienen que quedarse y bueno, colocas antibióticos a más gente. Mujer de 20 años acaba de dar a luz a recién nacido masculino a las 38 semanas de gestación luego de un accidente vehicular. Al llegar urgencias fue de alta por los equipos de traumatología y ortopedia y enviadas a la de trabajo de parto y parto en donde empezó con hemorragia vaginal y trabajo de parto espontáneo. La hemorragia calculada durante el parto fue de 900 mililitros y ahora se encuentra estable. Luego de obtener información prenatal se percata que es RH negativo y con anticuerpos de negativos. El siguiente paso es si adió a luz. No ahorita no la vas a por el profilaxis pero si adió a luz. Hay que ver el estado que qué grupo sanguíneo es el bebé que no qué grupo RH para ver si necesita aplicársela inmunoglobulina. Necesita aplicársela inmunoglobulina. Lo valoras, ¿no? Te das cuenta. Sobre todo si es que acá confirmas como te digo que el bebito es RH positivo ahí si le das pues, ¿no? O también puede ver si es que confirmas que es RH positivo y haces la prueba de Rosette para ver este si ha habido mezcla de sangre entonces está bien aunque lo más probable que sí porque ha habido un trauma. El principal fin que persigue la calidad es satisfacer al cliente y sobre todo darle productos que le pongan en menor riesgo o sea calidad es riesgo-beneficio donde el beneficio es superior. Renunciado un sector salud con equidad eficiencia y calidad corresponde a una visión ¿no? Una visión objetivo de una empresa o de un centro de salud. La eficiencia de una intervención o programa sanitario viene definida por unas siguientes opciones o sea eficiencia eficiencia es que llegas a la meta usando la menor cantidad de recursos entonces es más o menos puede ser la relación entre costos empleados y los resultados clínicos obtenidos muy bien señale cuál de los siguientes factores influye menos en la demanda asistencial hospitalaria demanda asistencial hospitalaria los laborales los factores laborales no tienen mucho que ver eso es en la oferta pero demográficos o económicos geográficos sí pueden influir en la demanda asistencial un estudio de evaluación económica en que comparan la orografía intravenosa la ecografía piere-uretral y el ataque liquidal en el que tanto los costos que se originan como los beneficios se valoran en unidades monetarias eso es costo-beneficio los beneficios como los costos están expresados en términos monetarios es costo-beneficio acuérdate que evaluaciones económicas suelen preguntarlo bastante por eso tenemos nuestro priming daré una chiquedita ¿cuál es el nervio lesionado? en un paciente con imposibilidad de extender muñeca y dedos nervio que ayuda a la extensión ¿sabes qué es el? por eso cuando está lesionado tienes la mano péndula la mano caída porque no puedes extender nada el principal sistema venoso de retorno al corazón las venas coronarias desembocan en la aurícula derecha ¿sabes qué? en la aurícula derecha desemboca el conducto lacrimonasal de drena en el cornete nasal infe y or acá está conducto naso lagrimal formado por el hueso lagrimal el maxilar superior y el cornete nasal inferior conecta el saco lagrimal y el meato nasal inferior ahí se van las lagrimitas ¿no? a la nariz por eso que cuando estás este llorando sufres de congestión nasal la arteria hemorroideal superior también llamada rectal superior y rígale recto es una rama de la arteria mesentérica inferior mira la rectal la arteria mesentérica inferior la rectal superior llega al recto dorsalmente y luego hace la estomosis con la arteria rectal media de la ilíaca interna y la arteria rectal inferior de la pudenda interna entonces mira acá está como si rígale recto la rectal superior de la mesentérica inferior la rectal media de la ilíaca interna y la rectal inferior de la arteria pudenda interna ¿cuál de las grandes características se relaciona con la lesión del nervio peroneo común? en el peroneo común si se lesiona hay debilidad para la dorsi y flexión mira acá está el nervio peroneo común de L4S2 y sus divisiones pero acuérdate de esta hemotecnia TIPET lesión del nervio tibial versus lesión del nervio peroneo el TIP es que el tibial este invierte y flexiona la planta plantar flexión entonces no podrás hacer eso ¿no? ni la dorsiflexión eh perdón ese es el tibial ¿no? ese es el que hace ¿no? y el otro es PET el otro el peroneo invierte y dorsiflexiona entonces ya no puedes ni dorsiflexionar ni divertir acuérdate TIP PET ¿quieres ver PET? ya sabes eversión torsiflexión tibial inversión flexión plantar bien bonita esa hemotecnia para que te acuerdas ¿no? entonces la lesión del peroneo común te hace el pie caído no puedes dorsiflexionar no puedes levantarlo ni divertirlo pie caído food truck como pie caído pie como en gota estas son divisiones acá puedes ver el nervio tibial el nervio peroneo común son divisiones del ciático en el síndrome nefrítico agudo podemos encontrar de forma característica en el sedimento urinario cilindros hemáticos hay hematuria un varón de 35 años consulta porque desde hace 10 días orina poco y la orina es oscura o sea puede haber hemoglobinuria tiene mira la creatinina elevada tiene anemia tiene proteinuria tiene hematuria microscópica hematíes dismórficos ecografías sin alteraciones o sea es algo funcional no es anatómico eso es glomerulonefritis no se ve en la ecografía sino si ya son hallazgos microscópicos es una glomerulonefritis aguda hematuria hipertensión edema glomerulonefritis aguda mujer de 82 años que sufrió síndrome coronario agudo sin elevación de ST hace 3 meses tiene disfunción sistólica diabetes enfermedad arnal crónica está en tratamiento con ramipril toracemida carbedilol y espironolactona ingresa por malestar general y parestecias en miembros inferiores con una P a baja bradicardia sinos a la 50 ausencia de ondas P y ensanchamiento de QRS como está tomando ramipril espironolactona lo más probable es que esté acumulando potasio y esas características de la acumulación de potasio por ejemplo hiperpotasimio si es leve ves ondas T altas y picudas la onda T en campaña la onda T luego se alarga el QRS y se empieza a aplanar la onda P y luego desaparece cuando es grave ya desaparece hay bloqueo de conducción y puede llegar a ritmas cardíacas como taquicardioventricular o fibrilación ventricular o sea la hipopotasemia lo puedes clasificar dependiendo de lo que aparece ya no hay onda P entonces puede estar entre moderada a grave o sea ya debe estar en 7 u 8 el potasio en relación a las pruebas complementares en la cirugía renal aguda podemos afirmar que la cistatina y el negal sirven para monitorizarlos y la evolución de la falla renal ya eso es teórico porque no lo solemos usar pero por ejemplo acá tienes la creatinina sérica la cistatina sérica permite la medición indirecta de la tasa de filtración glomerular la cistatina sérica es un indicador más preciso de la tasa de filtración glomerular que la creatinina es una pequeña proteína que inhibe la cistina proteínase y es inducida y es producida por todas las células nucleadas el análisis es más complejo y costoso por lo tanto no se realiza de manera rutinaria o sea por el costo no se realiza el negal es una proteína asociada a la gelatina de neutrófilos humanos que existe como monómero o como homodímero es producida generalmente por las células de epiteliles tubulares se filtra a través de la barrera glomerular y se absorbe completamente por la endocitosis mediada por megalina entonces en condiciones estables las concentraciones de plasma son alrededor de 20 nanogramos por mililitro el marcador se eleva a 2 a 4 horas de producido el daño renal y está asociado con tiene un efecto protector más bien cuando hay daño se eleva se eleva en sepsis inflamación sistémica también se puede elevar para hacer seguimiento del daño renal también sirve también sirve igual que las estatinas pero son teóricos generalmente usamos la creatinina hasta ahorita es el que más solemos o el que más se utiliza hasta ahora se han encontrado estos nuevos parámetros pero son difíciles de de poder calcular no se tiene la logística para eso en la mayoría de laboratorios por eso seguimos haciendo la vieja y confiable creatinina serica en el lupus el tematoso sistémico una de las siguientes patologías de la afectación cardíaca más frecuente acuérdate pericarditis yo leí de leí de leí de leí la serocitis en este caso ya hablas del tema cardíaco así que acuérdate se tienda un paciente pediátrico con linfadenitis cervical de la cual se cultiva clepsia la neumonía elija el trastorno por deficiencia inmunitaria más probable si estás pensando que está por clepsia la neumonía son capsulados más probable que sea una enfermedad granulomatosa crónica la enfermedad granulomatosa crónica es una deficiencia de producción del superóxido por neutrófilos y macrófobos polimorfonucleares puede ser herencia recesiva autosómica recesiva aligrada al cronosoma X la nicotinamida adenina dinucleotidofosfato oxidasa defectuosa que produce no puede producir especies reactivas de oxígeno y no puede matar microorganismos ingeridos hay disminución del famoso estallido respiratorio las infecciones recurrentes y graves de piel ganglios linfáticos ves como en este caso paciente linfadenitis cervical huesos via respiratorias con organismos catalasa positivo o sea organismos que se pueden proteger de este sistema y peor cuando está deteriorado aureus no cardia echerichia coli candida clepsiela pseudomonas pergillus erratia linfadenopatía siganando lo más de piel y tracto geniturinario puede hacer un ensayo de neutrófilos pues esta metría de flujo para ver la actividad anormal de la nicotinamida dinucleotidofosfatoxidasa puedes ver hipergamaglubulinemia anemia y el tratamiento es tratamiento de infecciones antibióticos profilácticos de por vida profilaxia antimicótica glucocorticoides hasta cierto punto hasta trasplante medula ósea podrías utilizar entonces aquí ves la enfermedad granulomatosa crónica neumonía abscesos bacterianos granulomas gastrointestinales granulomas urinarios granulomas de piel osteomielitis palidez por la anemia linfadenopatía patomegalia obstrucción retención urinaria entonces mira lo que pasa es que el fagocito hace su fagolisosoma y justo cuando tiene que hacer el estallido respiratorio no tiene estarnat ph oxidase entonces no puede producir superóxido ni peroxido de hidrógeno entonces el microorganismo sobrevive dentro de la célula y forma granulomas o sea lo cierran las células el macrófago el fagocito neutrófilo y macrófago pueden este detener a la infección pero forman granulomas o sea los detienen los contienen pero no los matan los contienen pero no los matan ese es el problema muy bien un lactante de tres meses de edad ha presentado episodio recurrente de fiebre fiebre pústulas cutáneas neumonía desde la primera semana de edad las biometrías semáticas repetidas ven un recuento en absoluto de neutrófilos menor de 500 o sea hay una neutropenia con todo lo demás normal primera semana de edad neutropenia puede ser una neutropenia congénita grave la neutropenia congénita grave es la deficiencia de neutrófilos que se producen en el momento del nacimiento alrededor de esa fecha debido a insuficiencia de la médula ósea puede ser herencia autosómica dominante recesiva ligada al X y hay infecciones bacterianas recurrentes ingibitis otitis infecciones respiratorias hay ulceraciones orales a la edad de 2 años hay neutropenia absoluta con monocitosis relativa el recuento puede llegar hasta ser menos de 200 y todo lo demás puede estar hasta normal un poco disminuido puedes darle factor estimulante de colonias granulocíticas como tratamiento o ya trasplante de células hematopoyéticas un niño de 7 años de edad con esferocitos hereditaria presenta fiebre elevada y lo llevan a sala de urgencias en estado de colapso circulatorio no había tenido problemas médicos y no ha tomado medicamentos desde que se le practicó una esplenoptomía a los 6 años o sea después de un año de la esplenoptomía o sea es asplénico no tiene vaso pero tiene este problema entonces ¿qué estarías pensando ahí? o sea una sepsis por neumococo puede ser claro mira también es el único tratamiento definitivo para la esterocitosis hereditaria pero tienes que vacunar contra esterocococo hemófilos y neisseria los asplénicos o sea sí porque pierden ese factor protector contra infecciones capsuladas lo más probable es que sea un sepsis por neumococo el que se lo lleve no por pseudomonas sino por neumococo ¿puede ser meningitis por hemófilos? sí sí pero lo más grave y lo que más lo va a matar es la sepsis por neumococo una niña de 3 años de edad con anemia de repanocítica se presenta con palidez taquicardia hipotensión y esplenomegalia masiva ¿cuál es lo siguiente es la explicación más probable que sea un secuestro esplénico? el secuestro esplénico es una vasoclusión esplénica y atrapamiento y acumulación de grandes cantidades de sangre en el vaso se afecta a niños menores de 5 años y hay dolor agudo en el hipocondrio izquierdo esplenomegalia hacen hipotensión y choque hipovolémico con síntomas de anemia la anemia puede haber un deseo de hemoglobina hasta más de 2 gramos con reticulocitosis y trombocitopenia el manejo de la animación inmediata con fluidoterapia y transfusión de glóbulos rojos y tienes que estar con un experto en células falciformes o un hematólogo se deben enseñar a los pacientes a controlar el tamaño del vaso para detectar la recurrencia temprana y puede estar indicado la esplenomectomía o esplenomectomía parcial en el caso de hipersplenismo o eventos recurrentes eventos recurrentes ¿no? miren un dato importante es que el secuestro esplénico es poco común en pacientes mayores con hemoglobina SS debido a la atrofia esplénica por infartos repetidos pero en cambio la SC o la S-beta más tal puede tener secuestro esplénico hasta la edad adulta ya son subtipos de la anemia de la panocítica pero hay tres por si acaso pero es el secuestro esplénico mira como te lo pueden presentar niño menor de 5 años con dolor en hipocondrio izquierdo taquicardia hipotensión y esplenomegalia masiva secuestro esplénico niña de 8 años presenta fiebre múltiples equimosis en el cuerpo y dolor en ambas piernas tiene palidez por anemia equimosis petequias por trombocitopenia un soplo mesodiastólico suave y vaso palpable de 2 centímetros por debajo del borde costal entonces es anémica con leucopenia aumento de linfocitos bastante elevado y el recuento de plaquetas bajo confirman leucemia linfoblástica aguda que es la neoplasia más frecuente en niños cuáles de las siguientes categorías el riesgo debe colocarse riesgo debería colocarse riesgo estándar mira ya es una clasificación un poco antiguo pero igual aún siguen preguntándola cuando es bajo riesgo estirpe ve entre 1 a 9 años con recuento menor de 50.000 y cuando le ponen riesgo estándar son las mismas características del grupo de bajo riesgo pero sin presentar alteraciones citogenéticas acá no mencionan alteraciones citogenéticas pero si me dicen que los leucocitos están menos de 50.000 ¿cuánto están? están en 2.800 por eso por eso por eso lo consideran riesgo estándar estándar muy bien ahí están los tipos de leucemias la leucemia linfoblástica aguda acuérdate afecta a niños de 2 a 5 años 80% es el tipo de leucemia más frecuente en niños está asociado al síndrome de Down radiación tóxicos a virus de Epstein-Barr vas a ver linfocitos con inmunohistoquímica TdT positivo linfoblásticos más de 20% con pancitopenia hay subtipos y vas a tener los síntomas B con pancitopenia esplenomegalia linfodermatía y síndrome de neutropenia febril como complicación ¿no? poshimioterapia realmente tienen buen pronóstico los que tienen los leucocitos más bajos ¿no? los que tienen CD10 positivo otra en locación 12-21 y mal pronóstico los extremos de la vida menos de un año más de 10 años ¿no? por eso los de alto riesgo son los que escapan de eso menos de un año y más de 10 años los de bajo riesgo riesgo estándar uno a nueve años como el paciente que tiene ocho años el tratamiento de lección hiper-CVAD como quimioterápico puede ser trasplante de membranas de células hematopoyéticas trasplante de médula ósea y si está afectando el sistema nervioso central metrotexate puede ser ¿no? intratecal metrotexate muy bien esa era parte de los síntomas agudas esa es la resolución de la parte A del simulacro número 19 nos vemos en la parte B muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad